a ustedes por asistir a esta tercera sesión de taller de redes de datos a cargo de nuestro instructor David Ávila Calle. Bueno, agradecerles a David también por este tiempo que he brindado para el día de hoy, que sé que va a ser muy productivo y que lo aprovechen al máximo. Bueno chicos, desearle lo mejor en esta sesión y adelante David, te cedo la palabra. Ya, ok. Muchas gracias Julio, para compartir. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy va a ser un día algo pesadito, espero que hayan podido repasar algunas cosas que quedaron pendientes. Me parece que en la última sesión vimos un poquito del funcionamiento de un switch, pero nos faltó al menos ver esta parte de lo que viene a ser. No sé si vimos dominio de colisión. Alguien me confirma, por favor. Pero sí recuerdo que esta parte de cables no la llegué a explicar, ¿no? Eso ya lo llegaron a revisar o quieren que lo explique de repente, ¿no? Porque eso ya sería más que nada capa 1, ¿no? Ustedes me dicen si no para seguir avanzando porque hoy tengo otra presentación y hoy tenemos que terminar ya la parte de VLANs, ¿no? Tengo que llegar a esta VLANs. Porque si no nos vamos a quedar muy atrasados. ¿Podrías explicar rápidamente, por favor, David? Ok. Ya. Bien. Entonces, creo que acá me quedé en GNS3 y luego ya me iba a explicar un poco esto, ¿no? Me pasé de frente hasta la parte del funcionamiento de un switch. Esta partecita, lo que quería más o menos darles a entender con los dominios, era que estos equipos de red especializados en capa 2, ya sea un hub o un switch, son los encargados de unir los equipos, ¿no? Los encargados de ser el medio físico para poder unir dos hosts, en este caso, ¿no? Entonces, un dominio de colisión básicamente es un medio físico en el cual la información va fluyendo a través de este medio. Sabemos entonces que el hub es un dispositivo el cual recibe un frame por un puerto y lo reparte entre todos sus puertos por igual, ¿no? Es un hub, se podría decir que es como un cable, ¿no? Es un nodo, así como un circuito, como la ley de Kirchhoff, que entra corriente y sale, bueno, este, en corriente por distintas, este, en distintas intensidades, por así decirlo. Este, acá el hub es igualito. Es un cable que entra cierta señal eléctrica y luego repite la misma señal, ¿no? Hace los otros nodos. Entonces, se podría decir que todos estos nodos comparten el mismo medio físico. Por lo tanto, es un solo dominio. En este caso, sería un dominio de colisión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el switch? El switch lo que hace inteligentemente es dividir para cada uno de sus hosts, de sus puertos, este, enlaces. Estos enlaces son un medio diferente. Y el switch, inteligentemente, ya cuando los añade a su tabla, a su forwarding database, que sería, pues, este, show map address table para los, para el comando para ver en Cisco, este switch lo que hace es, este, identificar a qué dirección física le pertenece a cada uno de los hosts, ¿no? Y, entonces, aquí lo que hace es dividir dominio de colisión. Ya no es como un hub, que es algo tonto y el medio es el mismo para todos. Sino que el switch tiene un medio específico para cada uno de estos hosts, ¿no? Entonces, el switch divide dominio de colisión y el hub pertenece, hace que todos esos puertos pertenezcan al mismo dominio de colisión, ¿no? Se hizo dominio de colisión porque antes, este, cuando hablé al principio, la primera sesión de topología estrella, no sé si recuerdan, les dije que si una computadora trataba de enviar una señal y otra también al mismo tiempo, si pertenece al mismo medio, esos dos señales también chocaban, entonces había una interferencia, ¿no? Entonces, por eso se llamó este, se dio este nombre, ¿no? Colisión, dominio de colisión. Y el switch conviene, pues, no, bastante porque ayuda a segmentar la red, ¿no? De este modo. Y ahora les voy a explicar un poquito sobre lo que viene a ser el cable de red. Necesitan diferentes cables, variedad, una variedad increíble de cables. Este, no sé si han visto, por ejemplo, los cables telefónicos, que tienen en común con los cables Ethernet, ¿no? Que los cables telefónicos son más delgaditos, este, tienen dos pares nada más, y los cables Ethernet tienen ocho, o sea, cuatro pares, ¿no? Son, son, son diferentes, ¿no? Los cables se han ido evolucionando tanto en velocidad y su aplicación, como en, este, en mejoras de interferencia, porque, ¿qué es lo que pasa? Los cables, este, son cables de cobre, ¿no? Básicamente que están recubiertos con, este, puede ser diferentes materiales, ¿no? Este, algunos están recubiertos con PC, otros están recubiertos con, el cable coaxea, por ejemplo, es otro tipo diferente de cable. Estos cables, este, se encargan de transmitir señales eléctricas, ¿no? Y en el recurso de la transmisión, esto ya lo, lo van a ver más a fondo, los temas, este, inherentes, lo que viene a ser, lo que les dije hace tiempo, en un enlace existe la, la atenuación, existe la, la diafonía, principalmente la diafonía en los cables UTP, porque estos cables, al estar bien juntitos, cada uno genera un propio campo magnético, ¿no? Y ese campo magnético interfiere con el otro cable que está pegadito a él, y así sucesivamente, ¿no? Y ahí se genera algo que se llama diafonía. Entonces, cuando es un cable bastante extenso, este, y está así, bastante doblado, entonces, ahí se generan pérdidas de potencia, ¿no? Siempre la atenuación también va a ser pérdida de potencia. Eso se mide con unos dispositivos especiales. Se mide el FEX, el FEX, el NEXT, que es una medida para, este, para medir, este, la diafonía, ¿no? En un cable de, de un cable de cobre, ¿no? Con cuántas potencias llega a un extremo, ¿no? Y entonces, este, acá podemos ver, ¿no? Que hay un acoplamiento, ¿no? Entre estos pares, ¿no? Y la señal se atenúa, ¿no? Entonces, existen diferentes cables con diferentes categorías, ¿no? Usualmente, van a encontrar en el mercado de categoría 5, hasta la 5E. La categoría, a partir de ahí, es más caro, porque estos cables, usualmente, vienen recubiertos ya con una, con una especie de papel de aluminio, que actúa como una especie de escudo para las interferencias eléctricas. Ya no, ya no es que interfieren directamente con el cable, sino que, gracias a esa, a ese, a ese blindado, ya no se atenúa tanto la señal, ¿no? Y esto era lo que les quería mostrar, ¿no? Este es el UTP normal, que podría decir, ¿no? Categoría 5, ¿no? Este, el FTP, que es Foilet, quiere decir que está recubierto con un, con aluminio, ¿no? Y el, y el Shield Twister P, es que cada uno de los pares, ¿no? Está recubierto, así como este, pero este está cubierto todo el cable, los cuatro pares, y acá cada uno de los pares está recubierto con aluminio, o sea, mucho más, este, mucho más propenso a no, no, no sufrir tanta interferencia, ¿no? Y estos de acá ya son los FTP, ¿no? Que son el Foilet y el, y el Shield, ¿no? Estos dos, es la combinación de ambos. Y luego ya, este, lo que viene a ser duplex, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Existen básicamente, eh, dos modos de transmitir información, ¿no? Existe full duplex y half duplex. En full duplex lo que hacemos es, permitimos una comunicación y de vuelta en un enlace, ¿no? Entre dos nodos que se quieren comunicar. Y half duplex solamente permite una comunicación uno a la vez. O sea, uno puede transmitir, y el otro no puede transmitir al mismo tiempo. Ese medio no lo permite. Entonces, luego estamos, este, eso también depende, ahora, ¿por qué los cables Ethernet permiten este tipo de comunicación half, full duplex? Que es lo que se busca, ¿no? Que sea una comunicación y de vuelta. Lo que pasa es que estos pares, estos, estos cables, por ejemplo, si tenemos cuatro, pues bueno, haremos que dos actúen de transmisión, y dos actúen de recepción, cosa que, este, el otro nodo puede transmitir, por estos dos cables, de recepción del otro nodo, y el otro puede recibir, y transmitir al mismo tiempo. Entonces, esta división, de estos cables, permite eso. Y aquí, entonces, estos cables tienen una terminación, que va al este RZ45. Y este de acá, pues tiene unos pines, ¿no? Cada uno de estos cables pertenece a unos pines. Y como podemos ver acá, si conectamos una PC a un switch, si conectamos un, este, una PC a un switch, este, con estos pines de acá, acá está el cable, si notamos, ¿no? Acá hay dos de transmisión, dos de recepción, dos de transmisión, dos de recepción, así sucesivamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, este, hay diferentes configuraciones, para los cables. Existen cables directos, y cables, este, este, cables cruzados, ¿no? Lo que pasa es que, si nosotros decimos que la NIC, por ejemplo, que va a recepcionar estos pines, en el cable, está configurado de esta forma. Por decir alguno, de alguna forma, ¿no? Estos dos de transmisión, estos dos de recepción, en el otro lado, tiene que ser, si este de recepción en un nodo, el de acá tiene que ser transmisión, en el otro nodo, ¿entienden, ¿no? Y si acá es transmisión, este tiene, este puerto tiene que estar preparado, para recibir. Entonces, este switch, está configurado, los pines de cierta forma, la NIC, que va a estar, va a ser como una especie, la inversa de la PC, ¿no? Si este es transmisión, este es recepción. Si el dos es transmisión en PC, este es recepción, el dos en el switch. Y si el dos, si el tres es recepción en PC, el tres tiene que ser transmisión en switch. Y el cable, entonces, este, cuando se conecta, se puede conectar directamente, ¿no? Por así decirlo, porque los cables, este, no hay necesidad de hacer un cambio, ¿no? Pero, ¿qué pasa si conectamos entre dos dispositivos, que son iguales? O sea, este switch está preparado, para que esté conectado una PC, a ese switch. Y ese, y ese tiene una configuración dentro de su NIC, pero, y este switch también está preparado para recibir una PC. Pero si nosotros conectamos dos switch, ya la, la configuración no es la misma. Entonces, lo que se tiene que hacer es un cambio en ciertos pines de los cables. O sea, un cable se tiene que mover de lugar, a otro pin, para que ya no actúe como, si este estaba de recepción, ya no va a estar de recepción al otro lado directamente, sino que se va a cambiar al otro puerto de transmisión del otro lado. Ok, no sé si más o menos me entienden la idea. Los cables tienen esta configuración, y las NICs de estos equipos están preparadas para recibir cierto tipo de configuración, y los cables son los que se tienen que adaptar a ello. Ahora, eso era antes, ¿no? Cuando los equipos no eran tan inteligentes, pero usualmente ahora hay una negociación previa entre ambos equipos, en donde dicen, este pin es de recepción, este pin es de transmisión, y se ponen de acuerdo, y entonces, se configura automáticamente, la tarjeta de red de eso, pero antes no era así, sino por eso es que antes decía, ¿era cable cruzado o cable directo, no? Había esa, esa cosa, esa cuestión que se tenía que hacer con los cables, ¿no? Y, finalmente, eso es todo lo que respecta a dominio de colección, ¿no? Entre, de capa 2. Y ahora lo que le voy a hablar es del dominio de broadcast, que es un conjunto de segmentos, ya que conforman una red, ¿no? Vimos unas pinceladas de IP en la última sesión, en donde, este, les dije más o menos que, bueno, no era mi objetivo, pero era necesario, porque a veces no se puede hablar de capa 3, sino hablar de capa 2, que, es como una casa, ¿ok? Es como una casa, una red es como una casa, que tiene diferentes integrantes con diferentes nombres, en este caso los nombres vendrían a ser las IPs, y la dirección general de toda la casa vendría a ser una IP general, ¿no? En común que tienen, este, una parte del IP que tienen en común todos estos equipos, ¿no? Entonces, este, ahí es donde, a partir de esa dirección, por decirlo de la casa, se le da nombre a cada uno de estos hosts, ¿no? Incluyendo al gateway, ¿no? Que vendría a ser el que le da salida, como gateway, pues de puerta, ¿no? Si esta es una casa, entonces te vendría a ser como la puerta de salida, hacia internet, o hacia otras redes, a partir de este, este lugar, ¿no? Me dan un segundito, por favor. Ya, 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 entonces, esto, esto, quiero saber si se entiende lo que es dominio de broadcast, ¿no? Dominio de colisión. Lo de colisión sí me parece que quedó bastante claro, lo de broadcast, ya vendría a ser, este, entonces de acá podemos decir, Que los routers son los encargados de dividir dominios de broadcast, o de dividir, este, secciones, este, redes, ¿no? Mejor dicho, ya, una casa es una red, y otra casa es una red aparte, que tienen diferentes identificadores, ¿no? Y para eso existe la máscara también, ya, si han, de repente, con el nombre ya podían, de repente, haber averiguado un poquito más, ya, este, bueno, eso sería todo respecto a esta parte, ya, después ya les expliqué lo que es el funcionamiento de un switch, y, acá vamos a volver a retomarlo, espero que lo hayan entendido más o menos, porque es importante, para lo que voy a explicarles ahora, lo que viene a ser ARP, ¿no? Ya voy a continuar, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, voy a continuar, ¿ok? Ya. Entonces, este, acá, lo que, esta clase iba a ser un poquito pesada, un poquito, este, ya más, más bastante, la carnecita ya está acá ya. ¿Qué vamos a ver? ARP, que significa Address Resolution Protocol, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona. ¿Qué es lo que sucede? Que, usualmente, nosotros no podemos, como ya les dije, hablar de capa 2, si no tenemos, este, la capa 3 ya lista. Este, para poder establecer conectividad entre dos nodos, necesariamente, se tiene que pasar a una capa más abstracta, que es la capa de red. Esta capa de red utiliza direcciones abstractas, que son las direcciones IP. Estas direcciones IP, usualmente son únicas para cada uno de los hosts dentro de una determinada red, ¿no? Y entonces, este, si yo quiero establecer conectividad con otra computadora, esta tiene que tener su dirección IP necesariamente, ¿no? Si no, no puede pasar a la siguiente capa, que sería la capa 4, ¿no? Debido a que la capa 3 es la encargada de, pues, hacer el enrotamiento debido de los marketing, ¿no? Entonces, el problema principal de ARP que tienes que resolver, es que, ¿qué pasa si yo tengo la MAC y la IP de una computadora, y quiero enviar un mensaje a otra computadora, la cual yo sé su IP, debido a que las IPs son configurables? Entonces, el otro nodo a la que yo quiero comunicarme, le configura una IP, entonces, él me dice, ya, la IP es tal, entonces, yo quiero enviarle un paquete, ¿no? Voy a comenzar, esta vez, verificando conectividad con un PIN, o un ICMP, y lo único que sé es la IP, pero yo no sé la MAC de ese equipo, mi equipo no lo sabe tampoco, no sabe al momento de enviar el frame, con qué MAC de destino lo va a mandar, y ahí es donde entra en juego este protocolo, ¿ok? Y para ello, este protocolo se basa principalmente en dos tipos de paquetes, ¿no? Como dice, request y reply, ¿ya? Este, request, porque este, este, el nodo origen, es el que va a mandar un paquete, este, pidiendo la dirección física del otro nodo, porque no lo conoce, y, el otro nodo va a ser el encargado de responderle con un, este, paquete reply, ¿no? Entonces, este, vamos a ver, de frente, decidí que esta parte va a ser más práctica, que las otras, porque, para ello no estar, este, perdiendo tanto tiempo en explicar, y de pasadita, vamos a ver cómo es la instalación para el switch configurable, ¿no? abrimos el GNS3, este, ya, ya todos lo tienen, ¿cierto? Ya todos, todos pudieron, este, instalarlo, o, ahí todavía tienen problemas, respecto a la instalación, ¿no? ¿Nadie? Todos lo tienen, ¿no? Está acá, vamos a ponerlo en un caso bastante simple, por ejemplo, Ethernet, un switch, así, basiquito, sin configurar nada, y vamos a conectarles dos computadoras, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a conectar el cable a los puertos, Ethernet 1 y Ethernet 0, y hasta acá todo bien, ¿cierto? Vamos a encender los equipos, y el switch ya va a estar funcionando, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahorita es, miren bien lo que voy a hacer, en un enlace, lo que voy a hacer es, darle clic derecho, y voy a darle a Start Capture, y ahí me va a decir, ¿no? Este, el tipo de link que es, en este caso Ethernet, y el nombre, ¿no? Que va de PC1 a Ethernet, este, 0, que es este, la interfaz, o sea, este de acá es la interfaz Ethernet 0, al switch 1, Ethernet 0, igual, ¿ok? Y acá podemos ver, para ver los nombres de los enlaces, que es bien útil, esto, Ethernet 0, Ethernet 0, de PC1, switch 1, y se va a abrir este programa, que se llama Wireshack, ¿ok? Este programa, es un sniffer, y qué es lo que hace, es, este, se encarga de, este, anotar, para, este, filtrar, todos los paquetes, o todos los frames, que son transmitidos en un enlace, es como policía, ¿no? Que está mirando los carros que pasan, ya, es igualito, cuando yo intente mandar un paquete, a través de este enlace, se va a registrar aquí, y se va a anotar, para ello, lo que voy a hacer primero, es colocarles una IP, a los dispositivos, ¿no? Porque ya les dije, que no se puede establecer conectividad, si no se tiene una IP, entonces, yo le voy a dar una IP configurable, este, IP, y yo quiero que esto sea, la 192.168.0.1, con tu máscara 24, ok, y a ti te voy a dar la IP, 192.168.0.2, máscara 24, y, aquí si se dan cuenta, está, checking for duplicate address, eso quiere decir que, el mismo, la misma computadora, está verificando, si es que hay otra PC, con la misma IP, porque si hay otra PC, con la misma IP, no se puede establecer comunicación, o, reyecta la, la IP que tú la hayas configurado, porque no puede haber dos PCs, con la misma IP, dentro de una misma red, no dentro de una misma red privada, entonces, vamos a ver si, al momento de establecer, este, IPs, no más dentro de las computadoras, vamos a ver, si ya se comenzaron, a enviar paquetes, solo por poner IPs, y, si nos damos cuenta, en las capturas, nos damos cuenta, que si existen, ciertos paquetes, y, acá nos da el tiempo, ¿no? el primer paquete 1, paquete 2, paquete 3, y el tiempo, en el cual fueron transmitidos, el source, disculpa, este, ¿cómo llegaste a abrir esa ventana? no, no vi muy bien, el wire shaft, esto, acá, le das clic derecho en el enlace, y le das star capture, ahí, gracias, ajá, star capture, y se va a abrir esto, y te va a decir, ¿no? el tipo de enlace, Ethernet, porque es un, este, enlace de Ethernet, y el nombre del, del archivo que, con el que se va a abrir, es switch 1, o sea, del switch 1, desde aquí, Ethernet 1, que es este, este puerto, hacia PC2, que es Ethernet 0, ¿no? y le das ok, y se abre esta ventana, algo así como esto, y esto ya le dije, como que es un policía, que van tomando nota, de todos los paquetes, de todos los frames, que pasan a través de ese enlace, y bueno, vamos a ignorar por este momento, estos paquetes que se han originado, ¿no? este, aquí, solamente por poner IPs, que tienen que ver también con ARP, pero con un tipo específico de ARP, que se llama, Great Virus ARP, no sé bien cuál es la pronunciación en inglés, no, no la sé, pero pueden decir GRP, ¿no? Vamos a ver lo que es el ARP clásico, cómo funciona ARP en sí, este, para ello vamos a intentar establecer comunicación, ¿no? con la PC2, ahora, PC1, no conoce a PC2 todavía, porque, todavía no he intentado establecer comunicación con él, pero yo sé la IP, desde PC1, yo puedo intentar enviarle un mensaje a PC2, en este caso voy a enviarle un pin, antes de eso, a ver, vamos a enviarle, también vamos a enviarle un pin, 192, ¿cuál es la dirección de PC? 192.168.0.2, y le doy Enter, y vamos a ver qué sale, y sí, miren, o sea, sí hay conectividad, ¿ok? Pero fíjense también, qué es lo que pasa acá, se están añadiendo nuevos paquetes, ya no están solamente estos, y, si por un segundo, este, filtramos, solamente ARP, y nos quedamos, con esta última partecita, que es lo único que nos importa, porque estos paquetes se han estado, estos paquetes son los que se enviaron, al momento de colocar las IPs, pero no me importa por ahora, lo que yo quiero que notemos, es estos de acá, estos dos últimos, el paquete 7, y el paquete 8, ¿qué pasa con esos paquetes? Fíjense, dice, frame, o sea, cuando yo le doy click acá, me selecciona todo, en realidad, toda esta es la información, que se ha transmitido, a través de ese enlace, estos representan bits, ¿no? Y, esto nos indica que, este, cuando yo le doy click, y, y se subraya, se subraya todo, o se sombrea todo, es porque esto pertenece a todos los bits, que se han transmitido, ¿no? Todos estos de acá, y si yo me voy específicamente, yo quiero saber, ¿cuáles son las partes específicas de Ethernet? Le doy click, y si se dan cuenta, tiene una parte, a ver, si lo pueden ver, ¿no? Es como una especie de encapsulado, porque una parte está sombreada, esta parte, y la otra parte de atrás, está también sombreada, pero la parte del medio, no, y esto coincide con la teoría, que yo les dije, de cabecera, y trailer, el trailer, es la parte de abajo, que está sombreada, y la cabecera, es la primera partecita, que está sombreada, esa cabecera, ¿qué contiene? Contiene la source, contiene el, este, o sea, la dirección MAC de destino, la dirección MAC de origen, y contiene el tipo de, de mensaje que se está enviando, ¿no? la longitud y demás campos, ¿no? Como ya lo explicamos antes, y lo curioso de esto, es que, fíjense, ¿cuál es el destino? El destino es un destino broadcast, ¿por qué es un destino broadcast? Es un destino broadcast, es un destino broadcast, porque a, el APC1, en este caso, al querer enviar un paquete, está mandando un paquete hacia todos, diciéndole, pero haciendo una pregunta muy particular, que justamente, aquí nos dice Wireshack, en info, vamos a ver, dice, who has 192.168.0.2, díganle, o dile, a, este, 192.168.0.1, ¿qué quiere decir esto? Que, esta dirección de acá, o sea, la APC1, está como que gritando a todo el mundo, en la red, diciéndole, ¿quién tiene esta IP? ¿Quién es el 192.168.0.2? Díganme, por favor, y el encargado de recibir este paquete, ¿quién es? Es este switch. Este switch, al recibir una dirección broadcast, lo que va a hacer, es enviar, a través, de todos sus puertos, menos por el puerto que ha recibido, ese mensaje, para decirle, pues, el switch va a ser el medio, por el cual se va a comunicar el PC1, con los otros nodos de la red. Entonces, si hubiera otro, otra PC acá, si hubiera otra computadora acá, ¿qué hubiera pasado, ¿no? Lo que hubiera pasado, hubiera sido que, el PC1, envía este mensaje, y switch1, le envía a PC3 y a PC2, porque es una dirección broadcast, y ustedes ya saben, qué es lo que pasa cuando es un broadcast, quiere decir que está, este, mandando un mensaje a todos en la red, preguntando esto, ¿no? Y, el source, el source, es esta de acá, que es la, esta es una dirección MAC, o sea, esta es la dirección física, ¿ok? O sea, la dirección de destino, es a todos, y la dirección de source, es la dirección de PC1, PC1 tiene esta MAC, 005079666800, y, el tipo, de, de mensaje que se está mandando, es el tipo ARP, que es el, X, este, 0806, ¿ok? Esto no va a cambiar, y el padding, pues, el padding lo van a ver mucho, en, en esta, en varios protocolos van a ver lo que se llama padding, padding significa relleno, ¿ok? Son bits de relleno, a veces, para completar cierto, cierta operación que se tiene que hacer con información, entonces lo rellenan con ceros, a veces, para que, al hacer la operación, calce, ¿no? Al final, ¿no? Y, eso significa eso, ¿no? Acá también está el frame check sequence, siempre me confundo, FCC, que es el trailer, básicamente, ¿no? Que yo les dije, que se encuentra al final, como podemos ver del paquete. Y, eso, es lo que está, llevando, este, ese es el paquete, es un paquete broadcast, que es, y que es de request, ¿pero dónde verificamos que es de request? En esta parte de acá. Esta parte es la parte del medio, si se dan cuenta, Ethernet, y esto de acá, están, este, como que, haciendo match, ¿no? Los dos en conjunto, forman todo el frame. Este Ethernet está encapsulando esta parte de ARP, y esta parte de ARP utiliza también diferentes campos, que creo que lo puse, a ver, lo puse aquí, lo van a poder ver mejor aquí, ¿ok? Esta es la estructura general de los paquetes. Dentro del paquete ARP está el tipo de hardware, el protocolo de red, la longitud de la dirección de hardware, en este caso la dirección física, que es una dirección MAC, la longitud de la dirección IP, o la dirección de red, la operación, o sea, qué tipo de operación se está haciendo, si es una ARP request, o es una ARP reply, y aquí, pues, están indicándole en este paquete, este, en esta parte del paquete ARP, quién es el paquete destino, ¿no? Perdón, quién es la dirección de destino. Y aquí le están indicando cuál es la IP de la MAC, o sea, acá creo que me, acá me confundí, ¿cuál es la IP de, de este, de este destino? IP es, vamos a poner, ajá, esta es la IP del destino, el que está enviando el paquete, y aquí va la MAC, ¿no? La MAC de destino, no sabemos quién es, y aquí viene lo chistoso, porque en operación, al momento de hacer un request, lo que va a hacer, es llenarlo, en este caso, este, lo va a llenar con, como si fuera broadcast, o sea, target map, quiere decir, este, acá, en los equipos 5 va a ser 0000, así que, después vamos a ver, esto como, no es que esté mal, ¿no? Sino que, este equipo en específico, envía así sus paquetes, en el caso de GNC 3, pero en equipos 6, o en equipos reales, esto acá se rellena con 0, ahí lo vamos a verificar, con un router, y este, la IP target es la IP del otro nodo, que yo quiero establecer comunicación, ¿no? Si se dan cuenta, aquí están todos los paquetes que yo, los campos que yo le estaba diciendo acá, ¿no? A ver, ¿cuál es el hardware, el hardware size? Es Ethernet, eso quiere decir que es este, es una dirección MAC, ¿no? Con cierta, con cierto tipo, esto está marcado, con 01, ese es el código, en este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué RP tiene, o sea, no se supone que IP y Ethernet siempre han sido, siempre han trabajado juntos así, en este tipo de, de protocolo, ¿qué pasa? Que antes, RP se creó justo cuando existían varios protocolos de red, o sea, IP no siempre ha sido el único, o sea, antes, antes de IP, había, antes, junto con IP, estaban Xerox y otro tipo de protocolos de red, que tenían una longitud variable de, de, en sus direcciones, en sus direcciones lógicas, ¿no? Y Ethernet era el favorito también, la parte de capa 2, ¿no? Y en IP estaba, en la capa de red estaba por verse, y finalmente IP ganó, es por eso que, este, acá se especifica, cuál es el tipo de protocolo, que se está utilizando, en este caso, IPv4, y siempre van a ver IPv4, porque IP ganó al final, por, por encima de todos los protocolos, ¿no? Y, y acá podemos ver, por ejemplo, el tamaño de, de hardware, o en este caso, de, de la dirección de Ethernet, ¿no? Que indica que son 6, 6 bytes, y protocolo, y protocol size, o sea, la longitud del, del protocolo IP, es 4, que son 4 bytes, que son 32 bits, ¿no? Una dirección IP tiene 32 bits, ¿no? Y la operación code es request, o sea, va en 0, 0, 0, 1, ¿no? Y si fuera reply, sería otro código, que sería el 2, ¿no? Y, este, la MAC address del sender, o sea, de quien está enviando el paquete, es esta, como ya vimos, ¿no? De la PC1, la IP es de la PC1, y la MAC, que yo quiero saber, en este caso, lo está colocando en Brotas, pero, los equipos Cisco lo colocan en 0, 0, 0, 0, 0, para que se rellene, por decirlo, y el target IP es este de acá, el 100, o sea, la PC2, y la PC2, cuando reciba este paquete, lo que va a hacer, cuando se manda en la red, va a recibir tanto PC3 como PC2, y PC3, al identificar que, en este caso aquí, que el target IP, es la .2, la PC3, pues tendría la .3, PC3 se va a dar cuenta, que el paquete no es para él, porque lo va a analizar, ¿no? ¿Por qué lo analiza PC3? PC3 lo analiza porque, este es un mensaje Broadcast, FFF, o sea, es para todos, todos tienen que analizarlo, y el al analizarlo, se va a dar cuenta, al abrir el paquete, que la target IP, no es para él, entonces lo va a descartar, y no va a responder, a ese request, el que va a responder, es PC2, PC2, se va a dar cuenta, al abrir el paquete, el frame, y en este caso, que es Broadcast, o sea, que es para él, lo va a abrir, va a analizarlo, y se va a dar cuenta, que la target IP, es para él, es de él, entonces él va a responder, con su Mac, y le va a decir, oye, mi Mac es esta, ¿y cómo le va a responder eso? Aquí le responde, en la parte de Reply, acá dice, la información, este PC, esta, 192.168.0.2, que es la PC2, es, le corresponde, la Mac address, 0050, 79, 66, 68, 01, recuerden que, la PC1, era 00, entonces, este, aquí, es un mismo frame, es otro frame, que lo va a enviar en Broadcast, ya no lo va a enviar en Broadcast, ¿por qué no lo va a enviar en Broadcast, la respuesta? Porque, este, este PC2, sabe quién le está pidiendo, el request, porque al momento de analizar el paquete, ahí vimos, ¿no? Que él está dejando sus datos, por así decirlo, ¿no? Estoy dejando mi IP, y estoy dejando mi Mac, respóndeme con esta Mac, y con esta IP, entonces, él le va a decir, ok, le va a enviar, un Ethernet, ¿no? Con todos estos, Destination, ya va a ser, la PC1, se dan cuenta, 0050, 79, 66, 68, 00, que es la Mac, de la PC1, esa es la dirección física, y la Source, va a ser pues, la PC2, el tipo, que es ARP, ya lo vemos, el padding, que está llenado, French Check Sequence, y al final, lo que está dentro de ese, de esa cabecera, de esa cabecera de Ethernet, es la información de ARP, le va a enviar lo mismo, hardware, protocol, hardware size, protocol size, y el operation code, que es el reply, y acá, ¿no? Es 0002, ¿no? El otro era 0001, y la sender Mac, pues, le va a responder con su misma, este, address, con su misma, address de Mac, o sea, su dirección física, y su IP, también le está indicando, ¿no? Que es él. ¿A quién? A la PC1, que lo solicitó, ¿no? Y entonces, el encargado de hacer el match de esto, ¿quién va a ser? Es él, el switch, el switch es el mediador entre ambos, ¿no? El switch va, después va a anotar, este, sus, sus direcciones Mac, a un determinado puerto, lo va a asociar, y ya va a saber por dónde enviar, cada frame que le llega, hacia cierto destino, ¿no? Si, si PC2 le manda, este, un frame, con una determinada dirección Mac, el switch ya va a saber, hacia qué puerto tiene que enviarlo, porque lo va a tener en su tabla, de forwarding, ¿no? Por eso ya vimos aquí, en este caso, cómo funcionaba el switch, ¿no? Ajá, se ven, se van a ir agregando, ¿no? Cuando ya sepa todo eso, va a ser capaz de enviar, al host correcto, y así es como se tiene la IP, esa es la parte de ARP, no sé si se entendió, o si quieren, vos voy a explicar. David, una pregunta, este, ¿por qué, bueno, se manda toda esa trama, ¿no? Pero donde dice, por ejemplo, el IP del que envía, es 192.168.0.2, por ejemplo, pero en la trama aparece, C0A80002, que, bueno, no representa ese número, en hexadecimal, que yo sepa, ¿no? ¿O qué, cómo lo codifican ahí? Allá, a ver, este, allá, no, es que, lo que pasa es que, esto de acá, es 4, 0, 2, 0, 0, 16, ¿no? 68, 192, a ver, esto dices, ¿no? A ver, ya. Ah, y esos puntos que están a la derecha, también son parte del mensaje, o es como otro, eso de, el, es, esto, la verdad, la verdad, sinceramente, yo esto, nunca me he puesto a pensar, realmente, qué es lo que es, yo asumo que es como una especie de hash, no sé si es así, pero, cuando haces clic acá, ciertas partes también te dicen, ¿no? A qué campo pertenecen, ya, este, en este caso en específico, a ver, tienes razón, ¿no? A ver, 0, 2, hasta casi normal, 0, 2, hasta 0, 0, 0, y luego llega acá, es 168, y esto es, o sea, qué es, o sea, ver la trama, si no es tan importante para el protocolo, sino ver este, nada más, qué representa, claro, o sea, este, en realidad, lo que hace es, esto de acá se transforma en bits, y estos bits representan esta IP, ¿entiendes? Y, o sea, cada uno de los, de los campos, se analizan, de acuerdo al tipo de protocolo que se está usando, o sea, primero lo que hacen es, identificar qué tipo de protocolo usan, y cómo identifico eso, lo identifico en la cabecera de Ethernet, porque Ethernet, es el que le va a indicar, en uno de sus campos, qué tipo de, protocolo se está, utilizando, en este caso ARP, tiene cierto código, y este código, al llegar, o sea, en unos y ceros, ¿no? Al llegar, identifica este código, entonces el, el nodo ya sabe que es ARP, y ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Ya sabe qué es lo que tiene que hacer, entonces, se pone a analizar los campos que siguen, después de saber qué tipo, con qué tipo de protocolo se está tratando, y comienzan a analizar, este, todo esto, todos estos campos, ¿no? A ver, vamos a ver, pero acá sí, a ver, me parece curioso lo que me mencionas, siento, a ver, dos, ocho, a ver, porque o sea, es que lo que pasa es que lo que pasa es que las IPs no son hexadecimales las IPs no son hexadecimales acá está bien sino que las IPs no son hexadecimales las IPs se dividen en grupos de 8 no es igual porque acá sí está en hexadecimal estos sí son hexadecimales pero estos no son hexadecimales las IPs acá se traducen ajá, ok entonces justo este Giancarlo puso una referencia ajá, no, sí, está bien sino que estas IPs no son hexadecimales las IPs solo se traducen así para entenderlas mejor pero en realidad son octetos pero no llegan a ser son octetos sí, pero no llegan a ser hexadecimales ok, se traducen en números sí me entiendes, ¿no? más o menos este 0 acá hay 4 0s en realidad este 2 acá hay sí ahí hay 3 0s y un 1 ajá, algo así acá, acá y al hacer, al traducirlo a hexadecimal sí sale así sí sale así, está bien ok no, o sea, lo que veo es que es como que una concatenación según lo que ha mandado Giancarlo que tiene razón a8 es como que 4 bits a y 4 bits 8 ahí sí tiene sentido ahí ya, no está mandando mensajes no hay ahí ya, claro, pues ajá sí, pues, porque está bien, pues ¿entiendes? porque acá está en hexadecimal y sí, ya lo puse acá yo lo había sacado está en hexadecimal y acá es diferente la notación por eso es que de repente te has confundido, ¿no? esto no está en hexadecimal este, la notación es diferente ¿sí me entiendes? ¿no? más o menos sí, eso no entiendo ya, ok genial ya, entonces pero lo principal es esto ¿no? de ARP que tiene dos tipos de paquetes este el request y el reply ¿ok? y eso básicamente es el funcionamiento de ARP o sea, así es como se conocen todas las todas las todos los equipos todos los nombres dentro de una red ¿ok? no es excesivamente complicado porque una vez que ya tienes establecido cómo funciona el switch también lo relacionas, ¿no? entonces ya somos capaces de relacionar capa 2 y capa 3 y establecer conectividad ¿no? es por eso que ambos se conocen y lo que pasa es que lo curioso y los primeros paquetes que aparecían en el protocolo es este estos de acá que se llaman GRP ¿ok? vamos a llamarlo así ¿qué significa esto? lo que pasa es que supongamos que yo tengo mi red establecida y yo quiero añadir un nuevo nodo un nodo y esta PC4 y yo lo uno a la red lo conecto aquí y yo ¿qué pasa si soy un usuario nuevo? y de repente lo enciendo y no tiene IP configurada y yo quiero configurarle una IP y le digo ¿no? IP 192.168.0.1 más cara 24 recordemos que esa es la IP que se le ha asignado a PC1 yo le voy a poner la PC4 porque yo no sé si en realidad existe esa IP en la red y le voy a dar y si se dan cuenta acá dice checking for duplicate address o sea que está verificando la red si existe ya una IP un host con esa IP y aquí salde ¿no? está siendo usada por la MACTAL o sea la PC1 con su dirección física ya está asociada a esa IP y por lo tanto PC4 ya no puede cambiar la IP ¿qué ha pasado en la red? si volvemos a verificar Wireshack debemos poder obtener la respuesta porque aquí se envía un request ¿eso qué quiere decir? lo que hace internamente GNC3 es cuando yo una PC y le asigno una IP esta PC para asegurarse de que no existe otro nodo con esa misma IP lo que hace es enviar un RP diciéndole como quien a todo el mundo ¿no? oigan estoy aquí soy nuevo en la red hay alguien que tenga esta IP porque quiero ponérmela para mí y si hay alguien que tiene esa IP obviamente le va a responder que en este caso es PC1 se dan cuenta PC4 viene hace un broadcast como lo podemos ver aquí broadcast de tipo broadcast está mandando acá al destino y le está diciendo a todo el mundo ¿no? a PC3 a PC1 y a PC2 quiero ponerme esta IP aquí está poniendo su IP su IP este sender IP o sea está mandando un mensaje como decir fuera esa IP ¿no? diciéndole quiero ponerme esta hacia todo el mundo y el target IP es preguntándole a ver si hay alguien por ahí que tenga esa misma IP ¿no? o sea él mismo está poniéndose por ejemplo yo me llamo David ¿no? y yo pregunto ¿alguien más se llama David? algo así esto significa este sender y este es target ¿no? este sender este MAC que significa la MAC del host que está preguntando y este target MAC address quiere decir buscando a quien de los hosts quien de ustedes es el que tiene esa dirección física ¿no? cuál es la dirección física de ese nodo que se llama igual que yo ¿no? que yo me quiero llamar y eso significa GRP ¿ok? GRP usualmente a veces preguntan ¿por qué? ¿cómo se utiliza esto? ¿cuál es el funcionamiento? ¿para qué sirve? no sé ¿no? a veces preguntan las preguntas de justificación tiene que tener bien claro ese concepto de ARP solo de GRP y hay otro tipo de ARP diferente también que es el que usamos usualmente nosotros como usuarios de internet ¿no? y acá pues PC1 no sé qué le responde ¿no? diciéndole yo tengo esa IP ¿no? ¿a quién le responde? pues a esa misma a ese mismo nodo que se está llamando temporalmente esta IP le está respondiendo diciendo oye yo me llamo tal ¿no? yo tengo la IP 192.18.1 y mi MAC este es la de acá ¿no? y el switch es el encargado de hacer la conmutación entre ambos y decirle ¿no? a la PC4 ¿no? el PC1 es el que tiene esa IP y así es como PC4 se da cuenta que ya no puede asignarse esa IP entonces ya no se la pone ¿no? entonces tengo que poner la otra IP ¿no? por ejemplo no sé si puedo hacer esto acá ¿ves? si ponemos show IP en PC4 notamos que ya no tiene ninguna y si ponemos show IP en PC1 bueno obviamente este sí va a tener ¿no? sí va a tener la otro comando interesante es este show RP ¿qué significa esta tabla? esta está vacía acá no hay creo ese código bueno no recuerdo cuál es y ahorita les voy a mostrar una tabla de ARP una tabla de ARP es este una vez que ya tengo asociada cada una de las direcciones físicas de cada uno de los nodos por ejemplo haciendo PC1 ¿no? yo ya sé con qué dirección física tengo que enviar un determinado frame cuando quiero establecer comunicación con un determinado nodo con cierta IP entonces este supongamos que yo como usuario de internet quiero salir a internet ¿no? este ¿a quién le hago la consulta? ¿no? pues a la consulta no le voy a hacer a ningún nodo que está dentro de la red le tengo que hacer a un nodo que me da permiso para salir de internet y usualmente ese nodo es el gateway o en este caso nuestro router que está en nuestra casa ¿no? que vendría a ser este un router así pues ¿no? ya está este es nuestro router que en nuestra casa es nuestro modem que nos da acceso a internet y yo como usuario quiero hacerle una consulta a este gateway ¿no? diciéndole quiere enviar un mensaje a Google ¿no? ¿cuál es la dirección MAC con la que yo le tengo que enviar? bueno yo le voy a mandar primero con la dirección MAC a mi gateway y el gateway va a ser el encargado de responderme y ahí es donde entra otro tipo de ARP diferente ¿no? ¿qué pasa si yo quiero saber la dirección MAC de un nodo que no está dentro de la misma red si no está en otra red ahí es donde entra en juego este gateway y este gateway es exclusivamente donde va a estar la respuesta este tipo de ARP se llama ARP proxy ok no sé si lo he puesto acá a ver aquí ajá existen tres tipos el GRP el ARP y el proxy ARP este proxy es utilizado usualmente los firewalls por ejemplo en temas de seguridad también se ve cuando tú quieres hacer una consulta a nodos que están fuera de tu red no están en la misma red no es que vaya a enviar un broadcast y nada de eso sino que se hace la consulta directamente al gateway y el gateway ya va a ser sus posas de redes de transporte y todo eso para hacer la consulta al servidor específico de Google o de lo que yo quiera ahí entra también el juego DNS y todo eso todo ese tema hace una especie de búsqueda en el diccionario a qué dirección le tengo que enviar si quiere ir a Google entonces hace todo ese tipo de cosas ahí una vez que tiene la dirección Mac ya le tiene la respuesta y le comunica al nodo esta es la dirección que estás buscando ya puedes comenzar a enviar los paquetes que quieras entonces ¿cómo lo verificamos? pues podemos verificarlo también incluso aquí en nuestra propia PC ¿no? no puedo abrir no me deja mostrar el escritor bueno lo que van a hacer es simplemente ver abrir SMD si tienen Windows si tienen Linux abren su terminal y ponen IP config ¿no? este es un comando para poder verificar cuáles son los IPs que yo tengo en determinado un determinado adaptador de red o una tarjeta de red si nos ponemos a ver un poco tenemos varias tenemos Wi-Fi Bluetooth los de VMware también que están funcionando que funcionan como una especie de adaptadores virtuales adaptadores de red virtuales pero están virtualizados y lo que nos interesa en realidad es este el adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi que en mi caso aparece así y este nos vamos a dar cuenta que esta es nuestra IP de puerta de enlace determinada o el gateway ¿no? este o sea que todas las consultas a internet la voy a hacer a través de este IP o sea nuestro router tiene este IP 192.18.0.1 ¿no? entonces si yo por ejemplo colocó este ARP-A si no me equivoco ahí está esta es la tabla ARP que yo utilizo para hacer las salidas internas de la consulta en este caso ¿cuál es la interfaz? ¿cuál es mi interfaz de LAN? a ver ¿cuál es su IP? aquí está la dirección IPv4 de mi o sea mi dirección IP que estoy utilizando ahorita es la 192.18.0.6 ¿no? y se hace la consulta al .1 o sea a mi router que está por allá entonces yo me verifico en la tabla de ARP ¿cuál es que tengo esa dirección? estas son otras interfaces lo que me interesa es esta de acá que es la interfaz de wifi ¿no? esta me da la dirección de internet y esta es la dirección física o la dirección MAC ¿no? es de tipo dinámica porque bueno estoy utilizando de HCP entonces sabe que es temporal ¿no? entonces yo ya sé que acá se tienen que hacer las consultas ¿no? se dan cuenta miren fíjense ¿no? este como que vendría a ser la última dirección IP y esta es la dirección física de broadcast ¿no? y entonces aquí es donde entra el juego ARP Proxy porque todas las consultas se le van a hacer directamente al gateway porque yo quiero salir a internet y no estoy tratando de buscar otra PC ¿no? si yo tuviera otra PC acá de repente que se hubiera sido interesante que hubiera puesto otra PC y hubiera intentado establecer comunicación con él y ahí se agregaría la tabla MAC ¿no? ya lo pueden hacer ustedes o lo pueden hacer también incluso en en Wires en Genes 3 dijo ya eso respecto al así ¿no? cómo funciona ¿no? pero cómo funcionan en los routers los routers es un poco más sencillo incluso ¿no? porque en los routers usualmente son conexiones punto a punto entonces no hay switches de por medio y simplemente este cuando yo enciende estos dos routers este le voy a hacer una IP a cada uno de estas interfaces voy a primero comenzar a capturar ¿qué era eso? no voy a pasarme la hora la última me pasé la hora cinco ya tenemos una hora y así hacemos ya aquí lo que voy a hacer es abrir las terminales de ambos routers espero que hayan visto más o menos qué cosas se puede hacer qué no se puede hacer con un router lo que voy a hacer este es colocarles una IP a cada una de estas interfaces ¿ok? a la interfaz fase 0-0 fase Ethernet 0-0 de R1 y a la fase Ethernet 0-0 de R2 voy a comenzar primero diciéndole estamos ¿ok? en la parte de usuario privilegiado de un router acá podemos hacer diferentes consultas de show más que nada o sea poder verificar hacer consultas a información que nos pueda mostrar el router ¿no? la tabla de enrutamiento si tiene su tabla de forwarding también estos también tienen y este cuestiones de así ¿cuál es el funcionamiento de los protocolos? ¿no? este OSP PRIF ese tipo de cosas ¿no? cuando nosotros queremos configurar un router lo que tenemos que hacer es entrar a otro tipo de usuario ¿no? que es el usuario global ¿no? entonces decimos configure terminal o sea configurar la terminal damos enter y ya estamos a un nuevo tipo de usuario ya es un usuario que es capaz de hacer configuraciones o sea hacer cambios en el nodo en el equipo en el terminal lo que sea como lo quieran llamar y acá lo que yo le puedo decir es ¿sabes qué? lo que yo quiero es cambiar la dirección IP de la fase de 0.0 entonces le voy a decir ubícame en la interfase fase ethernet le voy a dar tab para que se autocomplete una vez que ya reconoce que es un comando existente ¿ya? y le voy a decir que sea la 0.0 entonces acá me va a aparecer config if que es básicamente un tipo de configuración de interfase el router ya sabe que estoy dentro de la interfase específicamente en la fase de 0.0 y aquí es donde le voy a decir ¿sabes qué interfase yo quiero que te prendas? porque la interfase usualmente de un router está apagada al menos en un router Cisco y le pones no shutdown y usualmente te va a aparecer un prompt o un mensaje en el mismo en la misma consola que te diga que este enlace ya ha sido levantado ¿no? y usualmente estos puertos cuando ya son levantados están comenzando a enviar comienzan a enviar paquetes ¿no? en este caso utilizan básicamente dos tipos de protocolos protocolos CDP y protocolos LOOP LOOP es creo para GNS3 no es en la vida real no me he puesto a identificar así pero CDP sí es de Cisco es un protocolo que se llama Cisco Discovery Protocol que usualmente es para un nuevo Cisco quiere ubicar a otro nuevo Cisco y comienza a enviar información comienza a enviar parámetros ¿no? el tipo de plataforma en este caso es el Cisco 3725 si nos damos cuenta ese es el tipo de router que nosotros estamos utilizando ya está acá está C3725 ¿no? este pues 3725 la address que no tiene nada pues ¿no? y otro tipo de parámetros que nos van a miren si se dan cuenta duplex eso quiere decir que no es capaz de transmitir y recibir al mismo tiempo sino que están enviando así tenemos que configurar eso porque usualmente va a ser así ¿no? a menos que el otro nodo se prenda y haya una autonegociación ¿no? que a veces está ya configurado por defecto pero no es tan conveniente porque a veces tienen que hacer diferentes cambios ¿no? de repente no es un equipo Cisco que está conectado a su otro entonces bueno a veces se puede desactivar incluso este protocolo Cisco Discovery Protocol ya para que no esté mandando mensajes a cada rato cuando sabemos que no hay un equipo Cisco al otro lado ¿no? se puede hacer ese tipo de cambios ya una vez que estoy ya encendí la interfaz ahora lo que hago es decirle tu interfaz vas a tener la IP address o sea la IP 192.168.0 utilizo bastante esa IP porque es la IP más común que se puede utilizar para este tipo de pruebas y le voy a decir que tú seas la 1 ok tú seas la 1 ah está incompleto ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? bueno me dice que está incompleto pero ¿qué es lo que falta en este comando? lo que falta si yo no sé todavía lo que puedo hacer es darle un signo de interrogación y automáticamente me dice ¿qué es lo que falta? en este caso me está diciendo que falta la subnet mask de la IP ¿no? en este caso la subnet mask tiene este formato que es un formato a.b.c.d o sea un formato así por ejemplo ¿no? este 255 255 255.0 que que es la máscara 24 traducido a a un este cuando nosotros contamos la cantidad de bits que han ido marcándose en unos vamos a llegar que son 24 bits ¿no? eso se llama notación CID RD ¿no? este CIR ¿no? ese tipo de notación 24 máscara 24 256 da a a identificar cuál es la máscara que se está utilizando como vimos la última vez que no es el objetivo ahorita porque estamos viendo redes así LAN pero podemos decir ¿no? que esta primera parte la parte de 1 corresponde al prefijo de red y la parte de 0 corresponde al prefijo de host ¿no? o sea ¿cuáles son las bits que pueden variar para darle una IP a un determinado host dentro de un prefijo de red o dentro de una red entonces una vez que ya tengo la IP le doy ENTER y listo no pasa nada ya se configuró la IP y seguramente Cisco XCOVID Protocol va a estar comenzando a mandar ya con la este mensajes con la IP ya que yo la he configurado ¿no? no le he puesto nada todavía y ahorita lo volvemos a verificar este a ver ¿qué más hago? en el otro lado le voy a colocar la IP lo mismo esta vez lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya les expliqué un poco esta parte si se dan cuenta ¿por qué lo hice más rápido? porque no tuve que escribir todo el comando solamente escribí CONF-T y le di ENTER y automáticamente ya entro en el modo de configuración ¿por qué? porque el router es capaz de reconocer comandos que están incompletos pero que sean capaces de diferenciarse con otros por ejemplo no basta solo con poner por ejemplo CON-T ¿no? ya ves aparece como si fuera ambivo porque no existe un comando existe de repente otro comando con CON y yo no sé no, no aparece ni siquiera me aparece qué tipo de comando existe porque es bastante ambivo este comando a partir de CON puede salir cualquier cosa pero a partir de CON ya no ya no existe duda de que existe de que solamente hay un solo comando disponible en el caso CONFIGURE ¿no? entonces yo puedo dejarlo así ¿no? como CONF y T de TERMINAL lo que pasa es que no existe otra palabra aparte de T que sea TERMINAL entonces le doy ENTER y ya saben router que me estoy refiriendo a ese comando en específico es por eso que somos capaces a veces de poner cuando ya tenemos más práctica ciertos comandos con ciertas abreviaciones para no estar escribiendo dentro de comando ¿no? a veces es un poquito largo y tedioso sobre todo cuando hay que estar poniendo IPs a cada rato porque recuerden ustedes van a sufrirlo de tener que estar poniendo IPs a cada una de las interfaces cuando tengamos que hacer enrutamiento ¿no? este y acá lo que les digo simplemente es no shut que significa no shut down ah no es que no entró en la interfaz interfaz fasteternet 0.0 si se dan cuenta solamente pongo int f 0.0 y así soy mucho más rápido este ya no tengo que estar escribiendo todo ni poniendo tab ni siquiera porque yo ya sé que con int f 0.0 ya estoy dentro de la interfaz ¿ok? es cuestión de práctica nada más ¿ok? y acá le doy simplemente no shut porque yo ya sé que con no shut ya se encendió la interfaz le pongo IP ADD y le pongo este 122.168.0.2 ay me olvidé siempre me olvidé y ya tenemos la IP configurada de estos dos ahora yo voy a ser capaz de enviar conectividad a través de estos dos vamos a comprobarlo yo asumo que sí porque estos dos direcciones pertenecen a la misma red y encima están conectados este punto a punto eso quiere decir que obviamente se van a conocer sin necesidad de establecer ningún protocolo de enrutamiento R1 está en la cara R2 de R1 lo va a identificar rápidamente aparte que Cisco Discover Protocol ayuda muchísimo aquí ya vamos a ver si ya se modificó la parte de la parte de adreses aquí está número de adreses 1 y la IP de adreses es esta esta es la IP de adreses si nos damos cuenta este protocolo también un poquito como que ayuda cuando son dos equipos Cisco y lo que hacemos acá es enviar un pin simplemente ping a la 120 punto 168 punto cero punto dos y el primero se va a perder y luego los otros van a van a dar ok el primero se pierde por el tema de ARP y vamos a verificar qué es lo que sucede en en el Wireshack aquí aquí lo que hace R1 aquí lo que hace aquí lo que hace R1 es enviar este número de esta cosa de Zoom me tapa todo ya a ver R1 lo que está haciendo es enviar un paquete broadcast ARP tal como aparece tal como sucede cuando yo puse los 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 host y el switch pero lo interesante y lo que sigue en el examen de certificación es cuál es la MAC sender al que o MAC target al cual se le va a hacer el request y si nos verificamos aquí adentro en la parte de ARP nos damos cuenta que el target MAC address es 000000 y en el caso de GNS3 este es FFF no sé por qué hablarán así pero yo también lo aprendí como si fuera 000 por eso me sorprendí un poquito y en las preguntas de examen de certificación les van a decir cuál es la target MAC address y tiene que responder que es esta ok la 0000 y cuál es la dirección broadcast la dirección MAC de destino que se hace es la dirección FFF una dirección broadcast y no hay problema aquí porque no hay switches sino que es una conexión punto a punto entonces R2 automáticamente va a recibir el frame y automáticamente también le va a responder y ahí se va a establecer conectividad y van a estar comenzando a mandarse mensajes ICMP que son básicamente un request y un reply parecido a RP pero que tiene diferentes campos que lo vamos a ver después no es necesario que lo aprendan lo único necesario que aprendan hasta ahorita respecto a ICMP y PIN es que es necesario una respuesta para verificar conectividad hasta ahorita es lo único que necesitan saber no necesitan saber nada más y esa sería la diferencia básicamente entre cómo funciona RP o sea ya les expliqué todo lo de RP ya no debería haber ninguna duda respecto a ese tema y la teoría es la misma es exactamente igual ahora si podemos pasar a otro punto eso es respecto a RP RP ya está ya está chequilla ya sabemos cómo funciona y ya sabemos en qué casos se utilizan los diferentes tipos de RP son tres y nada más ¿no? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna pregunta quieren hacer? me parece que hay una pregunta sí, sí no, no, no les voy a pasar los comandos sí, les voy a pasar los comandos sí, entonces los dispositivos de KappaTex como los routers cada puerto tiene una IP distinta para imagino entonces ¿cómo sería la tabla de ARP? porque entiendo que para cada IP hay una más relacionada ya a ver vamos a ver no me acuerdo exactamente cuál es R1 ya o RPTable tiene que ser ah existen muchos muchos aquí está con el comando showRP o sea decirle R1 muéstrame lo que tiene es asociado hasta ahorita aquí se puede ver el protocolo obviamente va a ser internet y address es las direcciones de las que está asociando hasta ahorita un determinado puerto en este caso está como lo mencionas relaciona un determinado puerto a una determinada IP y a un determinado hardware y tienes incluso un tiempo también en el cual se puede refrescar de repente cada cierto tiempo si es dinámico en este caso acá no aparece un tiempo ¿por qué? porque esta es la address del mismo R1 y esta es la hardware address del mismo R1 entonces no tendría por qué haber un tiempo acá sí de repente tres minutos no sabía que era por el efecto tres minutos pero ya así se verifica si hubiera obviamente más interfaces conectadas a diferentes routers que van a tener diferentes IPs porque recordemos que los routers son encargados de DVD redes por lo tanto por un brazo de repente por un interfaz puede tener una IP y por otra interfaz puede tener otra IP completamente diferente y el router es como que el encargado de unir esas dos redes y entonces aquí se va a anotar en la tabla RP cuáles son las las MAC relacionadas a ese determinado ese determinado puerto gracias ya genial ajá sí y ya pues eso sería todo ya se pueden verificar y eso ya los demás comandos de repente para verificar lo vamos viendo porque usualmente no me acuerdo bueno todos los comandos son los básicos y los que siempre se usan a veces hay problemas que hay que resolver el RP y ese tema ya ahora ahora sí vamos a pasar algo que es un poquito más fuerte que es Spanity Protocol y ya espero que sí estén listos porque esto sí tiene que estar bien concentrado para esta parte si quieren nos damos un pequeño receso de 5 minutos y volvemos ¿qué les parece? o tienen que seguir a largo ustedes me dicen está bien un receso ya ok ok un receso entonces de 5 minutos 10 minutos digamos ok ahí regreso ya ya chicos mientras tanto se les va a pasar la asistencia a que vayan llenando gracias alegría ya a ver ok chau y chau 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 y chau Gracias. 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 Sí, ahí le voy a pasar el asistencio. Gracias. 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 Ya, chicos. Ya. Ya volví. Ya. ¿Están listos? Ok. Sí, adelante, David. Ya. Eh. Ya. Vamos a comenzar con este tema, Spanning Tree Protocol. Eh. Para empezar, lo que tienen que entender es, este, cuál es la necesidad de este protocolo. Y antes de eso, lo que tienen que vislumbrar un poquito es que los, las redes usualmente tienen que ser redundantes. Esa es una característica en las redes que se busca muchísimo. Que una red sea redundante, ya que uno, si no tiene un camino para llegar a su destino, tiene otro camino. Y eso se logra con la redundancia. Esa redundancia se puede lograr, este, estableciendo diferentes enlaces, pero que llegan al final del mismo destino. Por eso existe la red de transporte, ¿no? Que es redundante. Eh. Incluso las redes, este, las datancerners también tienen, se dan cuenta, son varios servidores conectados entre sí. Eh. Entonces, ahí es una red bastante redundante, porque si se cae un enlace, este, existe otro enlace, o otro conjunto de enlaces que pueden reemplazar ese enlace que se ha caído, se ha roto. Puede pasar un montón de cosas. No funciona la NIC correctamente, el cable está mal hecho. O sea, un montón de cosas pueden pasar. Pueden pasar para que un enlace no funcione. No sé. Y entonces, este, la redundancia es un tema fundamental, ¿no? En el diseño de redes siempre se busca que una red sea así. Y entonces, vamos a suponernos, vamos a ponernos un ejemplo simple, ¿no? Que vamos a, vamos a hacer una red de redundante, colocando el ejemplo más básico que se pueda hacer para este tipo de, para explicar este, este protocolo. A este, este algoritmo, ¿no? Vamos a colocar tres switches. ¿Por qué tres switches? Porque quiero que mi red sea un poco más redundante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo quiero enviar un mensaje de esta PC a este, y bueno, podría ir por este camino. Pero también podría ir por este otro. Y entonces, aquí podemos notar que existe un bucle físico en la red, ¿ok? Y entonces, existe algo que se genera cuando existen esos tipos, estos bucles físicos en la red, que se llama tormenta de broadcast. Entonces, ¿cómo se genera? Vamos a suponer que este PC1 y este PC2 tengan una IP determinada, y yo quiero enviar un mensaje de aquí para acá. Entonces, este va a comenzar mandando, por decir, una RP, porque es el protocolo más básico que acabamos de ver, que es el que sirve para que ambos establezcan conexión, ¿no? Necesita este, esta PC, necesita su, su MAC address para poder enviar. Y lo manda como tipo broadcast, como vimos, ¿no? Un request. El request está en broadcast. Una vez que llega este mensaje, aquí, a este switch, va a enviar este switch a los otros dos enlaces que tiene. Uno de acá, para el lado izquierdo, que es el rojo, y otro lado derecho, que también es de color azul, bueno. Y este switch, pues, va a recibir el de acá, va a recibir el azul, y va a mandarlo hacia aquí y hacia aquí. Pero nosotros lo vamos a sentar en el rojo. ¿Qué pasa con el paquete rojo? El frame rojo que ha seguido el camino izquierdo. El camino más largo, ¿no? Hacia esa PC. Este PC, este switch, va a recibir este rojo de acá, y va a enviar, porque es un broadcast, ¿no? Entonces la envía por la otra. No puede enviar por la misma interfaz que ya recibió el paquete. En el frame, en este caso. Y, entonces, este switch va a recibir el frame de este otro switch. Y lo que va a hacer es que va a identificar que es de tipo de broadcast y va a volver a mandar a través de sus otras dos interfaces. Bueno, acá yo he puesto solamente una, pero también va hacia la misma PC. La PC, obviamente, va a recepcionar ese frame que viene a ser un ARP request. Y este de acá, pues, va a responder incluso, ¿no? Pero, si nos damos cuenta, aparte de que ya mandó por aquí, también mandó por acá abajo el mismo broadcast. Y este broadcast va a ser enviado por aquí y por aquí, porque es de tipo broadcast. Y, si nos damos cuenta, acá ha vuelto a aparecer otro de tipo broadcast. Y luego va a ser enviado de nuevo acá. Y luego de nuevo acá. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, por culpa solamente de un solo frame de broadcast, en una red redundante con bucles físicos, se ha generado un bucle lógico. No, perdón. Solamente un bucle así de frame. El mismo frame está dando vueltas en el mismo bucle, ¿no? Vuelta, 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 ¿no? Y eso es gracias al funcionamiento. Pues, ¿cómo funciona ARP? ¿Cómo funciona este... ¿Cómo funciona este switch también, pues, no? Que hace su respectivo broadcast. Así como funciona. No se puede hacer nada, ¿no? Es necesaria la redundancia. La redundancia es muy necesaria. Porque si yo pusiera otra PC por acá, de repente, este switch, ya habrían diferentes caminos para comunicarme con R1. Si cae este enlace o si cae este otro. Entonces, este... Para... Imagínense, ¿no? Si ese problema lo tengo en una red pequeña, imagínate lo que se haría en una red gigante, en una red grande, en un data center, ¿no? Se generaría una congestión bastante alta. Que eso es lo que no se quiere. Entonces, este... Tenemos en las necesidades nosotros de implementar un algoritmo que sea capaz de eliminar esos bucles físicos haciendo un camino lógico único en la red, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Creamos STP. Nosotros... No, nosotros... No, bueno. Este... Crear un STP. Y este... ¿Cómo funciona el algoritmo? El protocolo, ¿no? Spanity Protocol utiliza un algoritmo que se basa en matemática discreta, que utiliza específicamente el algoritmo Spanity Protocol, ¿no? Y es el encargado de eliminar los bucles físicos de una forma lógica. Este algoritmo lo que hace primero es definir dos tipos de roles, ¿no? En los switches. Esto vamos a tomarlo como si fuera un grupo de switches, ¿no? Que se ponen de acuerdo, ¿no? Y cada uno de estos switches va a tener un determinado rol. Existe el root bridge y el non-root bridge. O sea, un switch raíz y los switches que no van a ser raíz, ¿no? Este... Entonces, los switches van a comenzar a intercambiar paquetes entre ellos. Son frames, ¿no? No tienen nada que ver con capa 3. Porque van a ponerse de acuerdo entre ellos. En el mismo frame. En el mismo frame se van a poner de acuerdo. No necesitan IP. Y estos paquetes que se llaman BPDUs. No me acuerdo cuál era el nombre de BPDU. Se me acaba de decir el nombre. Bridge Protocol Data Unit, creo. Ajá. Bridge Protocol Data Unit. Que quiere decir, pues, ¿quién es el raíz? O sea, el puente, ¿no? Por así decirlo. Este... Con Data Units tienen que venir a la mente pequeños frames. Y este... Bridge Protocol, pues, que se refiere a este tipo de... Está asociado a Spanetri, ¿no? Comienzan a intercambiar ciertos paquetes. Y estos paquetes contienen adentro algo que se llama Bridge ID o BID, ¿no? Este Bridge ID tiene estos campos, ¿ok? Que lo vamos a ver en Wirecheck también. Estos campos se dividen básicamente en tres. El Bridge Priority, el Extended System ID y la MAC Address. O sea, cada uno de estos switches tiene una determinada MAC. Y cada uno de estos switches va a tener una prioridad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta prioridad, para empezar, número uno, tiene que ser múltiplo de 4.096. Y, por defecto, los equipos Cisco están como 32.768. ¿Ya? Esto está en binario, ¿ok? No es un número. Es en binario. Y, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos switches van a comenzar a enviarse paquetes que son estos BPDUs con ciertos parámetros. Pero, si un switch quiere ponerse de acuerdo con otro, lo que va a hacer es decirle, yo voy a hacer el puerto, el root bridge, o sea, el switch raíz. Y el otro, que está a su costado, también va a decir lo mismo. Yo quiero hacer el puerto, perdón, el root bridge. Y, ¿cómo van a delimitar entre ambos quién es el root bridge? Por estos bridge ID que contienen cierta prioridad. Pero, la prioridad por defecto es la misma para todos los switches Cisco. Entonces, al final, se va a reducir a la MAC address, ¿no? Porque, si este tiene la misma prioridad, este también, este también. La única forma de delimitar eso... Esto quiere decir a cuál es el sistema que pertenece a la VLAN, ¿no? Obviamente, pertenece a una misma red blank, ¿no? Entonces, esto de acá se toma como si fuera el mismo para los tres switches. Y este de aquí es el delimitador. Porque la MAC address no es la misma para todos los equipos. Es diferente. Entonces, ¿cómo se va a elegir quién va a ser el root bridge? Se va a elegir al que tenga la menor MAC. En este caso, por ejemplo, hipotético, tenemos el switch con CSSC, este con A, y este con BBB. Ok. Es representativo. Entonces, estos van a comenzar a enviarse paquetes entre ellos, ¿no? Este A va a decir, yo quiero ser el root bridge. Y este también va a decir lo mismo. Y al momento de, en este enlace, delimitar quién es el root bridge, se va a dar cuenta B que A le va a ganar. Porque A es menor. Ok. Es como si fuera uno, ¿no? Tiene menor MAC. Y B le va a decir, ok, tú vas a ser el root bridge. Yo voy a ser el non-root bridge. Y C también se va a dar cuenta de lo mismo. Y B le va a decir, por ejemplo, a C en este enlace, le va a decir, ¿sabes qué? Este A es el root bridge, por si acaso. Y C le va a decir, ¿por qué A? O sea, yo quiero ser el root bridge cuando se une a la red, ¿no? Y al darse cuenta que A tiene una menor MAC, él le va a decir, a B, bueno, está bien. Reconozco que A es el root bridge. Entonces, estos tres switches se ponen de acuerdo. Y quedan en que finalmente el switch de acá, que tiene la menor MAC, va a ser el root, ¿no? El raíz. ¿Y por qué se designan esos roles? Ok. Una vez que ya tengo determinados cuáles son los rollers, los roles dentro de estos switches, estos switches tienen unos determinados puertos. Y estos puertos van a tener determinados también ciertos roles. Existen tres diferentes tipos de roles. El root port, el designated port y el non-designated port. Oye, parecido, muy parecido a cómo se elige el root y el non-root, se utiliza también la MAC, ¿no? Cuando ya no hay otro, o cuando ya no hay una prioridad que sea diferente, ¿no? Porque se entiende que si este de acá tuviera prioridades diferentes, el que va a ser el root va a ser el que tenga la menor prioridad, ¿no? Y así como tal como se escogió la menor MAC, en el caso de prioridades, elegiría el que tenga la menor prioridad. Entonces, una regla sencilla es decir, ¿qué significa designated port? Significa un puerto designado que estos puertos siempre van a estar activos. Los root port... Bueno, vamos a comenzar con los designated ports. O sea, estos puertos siempre van a estar activos. Y por regla, siempre los puertos que pertenecen a los switches root, están siempre en modo designated port. O sea, siempre están activos. Porque lógicamente es el switch raíz. Es el switch que siempre va a estar funcionando. A menos en esta configuración. Entonces se establece designated port, acá también designated port. Y luego pasamos a ver los otros roles. ¿Qué roles tendrían estos dos... estos puertos de estos switches? Ahí entramos en juego este root port y este non designated port. Los root port, o los puertos hacia el root, vamos a llamarlo así, ¿no? Son los puertos que son más cercanos al root. ¿Ok? En este caso, en este switch, el puerto más cercano al root es este de acá. No puede ser este porque este, para llegar al root, tiene que pasar por acá y por acá. ¿Ya? Ok. Ahora, esto tiene un determinado costo, ¿no? Que este costo es configurable. Aquí le puedo decir costo 1. Y acá le puedo poner costo 1 y costo 1 a este enlace. Entonces, el costo para llegar desde aquí hasta acá, a través de este puerto hacia el root, va a ser 2. Y el costo para llegar de aquí hasta acá, a través de esta interfase, va a ser 1. Entonces va a chapar el que tenga menor costo. Porque es más barato, ¿no? Por así decirlo. Pero en realidad, simplemente se toma así, ¿no? El de menor costo, el más cercano al root. Ese va a ser el root port. Los root ports siempre están asociados a un non-root port. Porque los puertos asociados al root siempre van a ser designated ports. Es ilógico decir que va a ser un RP acá. Los RP siempre están asociados a un non-root. Porque estos switches no son root ports. Entonces, ya. Luego, una vez que identificamos cuáles son los root ports dentro de un switch, nos vamos a ver los otros, el último role, que sería el non-designated port. Que se da en este enlace específico. Y aquí es donde hay una especie de intercambio entre el switch C y el switch B. Diciéndole. A ver. Mi costo para llegar hasta este de acá es 2. Y el de acá le dice. Mira. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Quién va a ser el designated port en este enlace? ¿Quién va a ser el non-designated port? ¿Qué es lo que pasa? Que se tiene que bloquear aquí. Esta interfaz o una de estas, ¿no? Puede ser esta, puede ser esta. Este. Porque este enlace no tiene que funcionar por ahora. Porque este enlace es un enlace redundante. Si nosotros activamos este enlace va a ocurrir ese bucle que ya les mostré hace rato. Va a ocurrir una tormenta de brotas. Pero si bloqueamos uno de los dos puertos, temporalmente al menos. Este. Ya no va a aparecer ese tipo de loop. Entonces va a ser como una especie de camino vacío, ¿no? Un brazo suelto. Ellos dos se van a poner de acuerdo. Y el de acá le va a decir, este. Mira. ¿Quién tiene la menor MAC? Bueno, la menor MAC la tiene B. Entonces tú vas a hacer designated port y tú vas a hacer non-designated port. Cuando se establece el non-designated port, automáticamente el puerto se bloquea. Y no es capaz de emitir frames. Pero sí es capaz de recibirlos. Porque recordemos que este está como designated port. Esta es una configuración que siempre se da, ¿no? Siempre se da root port, designated port, o non-designated port y designated port. Son las únicas dos configuraciones posibles. ¿Ok? Y entonces este designated port, como es un puerto activo, este sí va a estar enviando frames. Pero este no va. Va a recibirlos. Pero no va a reenviarlos, ¿no? Si acá recibo un frame de broadcast, este lo va a recibir y puede que lo analice. Pero como este cuerpo, este puerto está en non-designated port, no va a tomar las acciones requeridas que nos están pidiendo, ¿no? Porque está en este estado. Ese es su rol, ¿no? Perdón. Su rol. Y está en estado bloqueado encima. O sea, lo bloqueamos. Y luego ya, este... Así es como, básicamente, tomaría ya simplemente en este bucle solamente este enlace. Estos enlaces funcionarían, ¿no? Este estaría bloqueado, por así decirlo, ¿no? Y eso es lo que ocurre en la red. Este... ¿Cómo lo puedo verificar? Vamos a verificarlo con switches. De verdad. Pero para empezar tenemos que tener un switch de verdad. Porque si nosotros ponemos un switch acá, no vamos a poder ver ninguna configuración. Vamos a instalar el switch que nos faltó instalar la última vez. Que viene a hacer... Que yo ya me di trabajo hacerlo, pero les puedo mostrar. Lo puedo borrar. Este... Ok. Y voy a instalarlo, ¿ok? Acá en switch nos vamos a... New template. Y acá le damos a... Va a instalar... Este... Hacia el GNS3 server, ¿no? Este... Le damos next. Y aquí nos van a aparecer varias cosas, ¿no? Switches, en este caso, que... Creo que lo puse en la guía también. Vamos a poner este acá. Desde el Kemu, que es la imagen que yo tengo. Que ya les pasé. ¿No? Por Whatsapp. Puro les pasó, creo. Y le vamos a poner instalar. Y le vamos a poner... Este... Instalar el GNS3 virtual machine. Next. Este... El Kemu binary... No me lo está reconociendo. Está buscándolo. Que es la imagen, ¿no? Que la pasé. No sé por qué demoró tanto en buscarla. Está acá. Ok. Está muerdo. Está muerdo. Ya lo tenía, ya lo desinstalado. A ver, dame un segundo, ya. ¿Hasta acá alguna pregunta de SpanningTree? O sea, más o menos he entendido cuál es la necesidad y cuáles son los roles. No está complicado, una vez que ya sabes cómo funciona el switch, ¿no? Y por qué, cuál es la necesidad de este protocolo. ¿No? Entiendo que estos protocolos ya están activados en los dispositivos de manera ya, por default, ¿no? Nosotros, al momento de configurar, no tenemos que asignarle el dispositivo raíz ni los puentes, ¿cierto? Exacto. Lo que pasa es que este algoritmo tiene que estar por defecto en los equipos, porque si no estuvieran por defecto, hasta que se configuren o hasta que se haga algo respecto a ese ARP que va a estar dando vueltas, ya la red colapsó. ¿Por qué sí colapsa? Porque la cantidad de tráfico que está dando vueltas es muy grande, ¿no? Entonces, eso es un trabajo que lo hace el switch, ¿no? Este, por propia cuenta, ¿no? Nosotros no tenemos que hacer muchas cosas, pero sí podemos modificar ciertos parámetros y ahorita les voy a mostrar qué es lo que se puede hacer respecto a eso. Pero sí, esto es más que nada teoría, ¿no? Entender cómo funciona es lo principal. Porque para configuración en Spanning Tree no hay muchas cosas que hacer, pero esta parte siempre, siempre preguntan en la certificación, cómo funciona el protocolo. Tienes que tenerlo bastante claro. Vamos a ver si... No me lo reconoce. No sé qué ha pasado. Porque ayer lo instalé justo en la noche. ¿Alguno de ustedes ha podido instalarlo? Sí. Sí funciona, ¿cierto? Sí. Sí, pues no sé qué ha pasado. Bueno, al ponerlo, sí. ¿Por qué no me ha... No me... No me responde esto. Dice que no... Se me ha colgado algo así. La virtual machine, no sé qué ha pasado con... Ah, ya. Ah, ya, a ver, a ver. Es que... Está en plomito acá. Sí, pues no está encendido. Pero, o sea, acá sí está prendido, ¿no? El virtual machine. Pero si lo vemos aquí, está en gris, ¿no? Todo esto tiene que estar encendido. Y a ver, vamos a ver. La única forma de verificar o hacer algo al respecto sería en Wizard, ¿no? Este, virtual machine. Y acá tenemos que darle... Vamos a ver si configuramos esto. Next, next. Y acá, next. A ver. Pero me parece apagado igual. O sea, esto debería estar en verde. No debería estar... Así, en plomo. Ya. Pero acá está prendido. O sea... Qué raro. Uy, chame. Es verdad. David, eso es lo que me ha pasado a mí. Lo que hice fue reiniciarlo. No demora mucho, pero... No sé exactamente qué reinicia. Pero me acaba de pasar también en la tarde. ¿Cuál reinicio es? ¿El BINWare? Claro, tendrías que cerrar el GNC3 y el BINWare. O sea, tener el GNC3 VM apagado. Y ahí en Edit del BINWare. Le pones el Virtual Network Editor y reinicias todo default. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok, ok. Ahora vamos a intentarlo. Pucha, ya, bueno. Nada de otra, ¿no? A ver, vamos a ver. Abre el BINWare. Lo pongo por default. Y luego el web va a abrir, ¿no? Es aquí en File. Es en Edit, ¿no? Edit, ajá. El Virtual Network Editor. En Network Editor. Y aquí... Change Settings. Correcto. Y... Restore default. Yes. Ya. Nunca me había pasado. Muy extraño, ¿no? Pero a veces pasa. No sé qué será, la verdad. Ya. Ahora sí. Después de poner por defecto, puedo volver a abrir Ginetecia. No, yo le puse por default a los tres. Porque hay BMinute 0, BMinute 1 y BMinute 8. No sé si cambio. Pero por si acaso le puse a los tres por defecto. Ya. Ya vamos a ver. Allá, este... Al final, al final, al final de esto va a haber una pequeña... Un pequeño questionario, ¿ya? Solo son diez preguntas. Para comenzar una vez con ese tema. Este... No está tan complicado, creo. Eh... He tratado de que no sean preguntas, este... Que puedan buscarlas en internet. Tan rápido, al menos. Eh... Y ahí les voy a pasar el enlace. A ver, esto lo voy a abrir. Ah, ya. Y otra cosa más. Me dijeron que hay cursos disponibles en la TACAT de CCNA. Gratuitos hasta el mes de marzo. No, mes de mayo, ¿cierto? Hasta el mes de mayo. Hasta el fin del mes de mayo. Y revisen la TACAT. Inscríbanse. Porque creo que el que termina los cursos con cierta nota, les da un cierto descuento también, ¿no? Y la idea es que se certificen, ¿no? Al final de eso, pues. Tienen tiempo todavía. Un mes y tanto. Sí, creo que podrían hacerlo, ¿no? Sería lo más óptimo. Un mes y tanto. Ok. No puede. Ahora ya no funciona nada. Se creció mi GNS3. Ah, pero tendrías que abrir un proyecto, pero... No me deja avanzar. Pucha. Qué mala suerte. Ahora no puede establecer esta conexión con el localhost. Está más privado de lo que yo pensaba. O sea, el localhost es la misma PC, ¿no? O sea... Qué mala suerte. No sé qué ha pasado, les juro. Nunca, nunca. Nunca había pasado. Justo que quería mostrarles bastantes cosas. Ya miran. Hacemos algo más práctico. Mientras voy a resolver este tema, pueden unirse a este juego, ¿ok? Pueden copiar el enlace. Voy a compartirlo. Y se van a unir ya todos. Y lo dan. Y mientras lo dan, yo voy arreglando este tema. Va a durar 10 minutos a lo mucho. No creo que dure más. ¿Ya? ¿Qué les parece? Al toque nomás. Desinstalo, instalo de nuevo el GNS3. ¿Ya? Ok. Ya, a ver, dale. A ver. Voy a compartir. Ok. Enviar a todos. No sé cómo funciona muy bien. Esta es la primera vez. Pero a ver, dale. Voy a instalar mientras este GNS3, ¿ya? Me van avisando, ¿ya? Ahí voy viendo. Suerte, chicos. Gracias. Gracias. Ya hay 10. ¿Cuál era el código? Está ahí en... Paseo un enlace al Zoom. Si no puedes entrar por Zoom... Está en el chat del Zoom. Ahí, ahí está. Si quieres, le paso a usted el código, ¿no? Que también es este. Ah, ya lo vi. Gracias. Bien, chévere. Obtenido. No. 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 Ya vamos Treinta y tantos Treinta Treinta y uno A los que van a llevar Les recomiendo que se queden Porque a partir de la próxima ya vamos a comenzar a ver El tema de IP netamente Ya vamos a ver El rotamiento dinámico y el rotamiento estático El primero estático Y ahí vamos a ver preguntas tipo Y todo ese tipo de cosas Cómo funciona el rotamiento estático Y luego vamos a ver el rotamiento dinámico Ya respecto con Spanning Tree Y todo lo que viene a hacer Establecer este capa 2 Ya hemos avanzado Recho bastante 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 Estoy instalando mientras Me avisan cuando Cuando ya están todos ¿Ya? ¿Cuántos hay acá? A ver Somos 53 ¿No? Hasta ahorita van Sí Deben estar con su nombre y su apellido Para que quede registrado Y al final se pueda ver los temas Ah sí Hay algunos que no tienen su nombre Solamente se va a considerar Los que tienen nombre completo O por lo menos un nombre y apellido O por lo menos un nombre y un apellido ¿Ya? Por favor Sí Porque no No se va a poder Claro Si no No se va a poder identificar a nadie ¿Ya? Si se ponen así Como veo A ver ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es mis oídos? Estoy viendo acá Dolly Carita F Nada más ellos Ellos son los únicos Faltan cuatro personas Doctor Vasito Doctor Vasito Ya Ya Vamos Ya estamos todos ¿Ok? Voy a Voy a iniciar ya Porque ya estamos Sin todos 55 51 Ya Más todavía No sé por qué A ver Empezar No se va a Gracias. 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 Alegría. Está muy bien. Bien. Gracias. 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 Ya acabó, ¿no? Ahí está... Este... Si pueden ver todo aquí... Ahí está el podio, ¿no? Este... Oscar quedó en primer puesto. Y este... ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo lo han visto? ¿Me escuchan? Muy buena... Buena dinámica. Buena dinámica. Ya... Este... A ver... Este... ¿Quieren que verifiquemos ese tema de las respuestas? Sí, ¿no? Oscar incluso hizo las diez preguntas, ¿no? Está bien. Muy bien. Eh... Eh... Voy a compartir la pantalla para poder explicarles, ¿no? Quizás... Si hago uno acá... Claro... Eh... No hay actividad... Creo... Editar... Y acá puedo ver las respuestas para poder explicarles más fácil. A ver... La pregunta uno, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Cuáles son las características que se buscan en las redes? Ya lo había hecho, lo he mencionado antes en estas sesiones. Ha sido primero en redundancia que ha sido la principal hoy. Escalabilidad. ¿Por qué? Porque tiene que ser una red que pueda escalar con el tiempo. Y con escalar me refiero tanto a tecnología como a la cantidad de usuarios y la cantidad de tráfico que puedas aportar a esa red. Nosotros vamos a ir añadiendo cada vez más dispositivos a la red. Entonces, tal es como... ¿Pueden ver mi pantalla así, no? Tal es como... IoT, por ejemplo. IoT es una tecnología que va a acrecentar eso, el tema de escalabilidad. Cada vez más equipos se van a unir a la red. Por lo tanto, esta red tiene que buscar ser escalable. Tiene que buscar ser segura. Que es algo bastante... Un tanto... Es inherente la seguridad, ¿no? No se puede dejar de lado en una red. Y que también tiene que ser tolerante a fallos. O sea, básicamente estas cuatro características. ¿Y esto por qué lo marqué como malo? Lo... Es que una red no necesariamente, no siempre tiene que estar en la vanguardia en la tecnología. Y eso es algo que... Estos cuatro sí cumplen siempre, pero esto no necesariamente. Y va a depender mucho de cuáles son los requerimientos de la red. ¿No? No siempre la mejor tecnología es la mejor para una determinada aplicación. ¿No? Esto es algo que por eso no se debió haber marcado. ¿No? Este... O que por lo menos debía haberse dudado, ¿no? ¿No? Para los que llegaron a estas tres también está bien. Quizá les faltó tomar en cuenta uno más. ¿No? Si hay alguna observación también normal, me dicen. Y yo vamos a ver cómo lo resolvemos, cómo lo... Cómo lo puedo defender eso, ¿no? Porque he puesto... Básicamente yo he puesto la respuesta. Este... Capas del modelo TCPIP que se encarga de controlar el flujo de información en la transmisión. A ver. Existen básicamente uno principal que es bastante obvio que es el de transporte. Y que seguramente muchos marcaron esto. Pero, ¿qué pasa con este de acceso al medio? El flujo de información es básicamente todo el flujo de frames o de paquetes que se transmiten en un enlace. Y el acceso al medio, si se dan cuenta, en la parte de trailer, tanto de cabecera de header de Ethernet y su trailer que es el FCC. Dice, acá es donde nos damos cuenta, este... O incluso en los MTUs, que es la maximum transfer unit, que es la cantidad máxima, la unidad máxima de transferencia que se establece en ese enlace. Ahí estamos controlando el flujo. Porque podemos eso delimitarlo o acrecentarlo. Entonces, en estos dos modelos, en estos dos capas del modelo es el que se da el control de flujo, ¿no? Por eso es que, si marcaron solo la aplicación y luego dijeron, pucha, ¿por qué falta uno? Aplicación no puede ser. Sesión tampoco. Y red, tampoco se encarga de controlar el flujo. Pero lo único que se encarga de la red es de, este... Enrutar los paquetes. Entonces, por descarte puede haber marcado acceso a la red, acceso al medio, ¿no? Y ahora le estoy diciendo por qué, ¿no? ¿Por qué acceso al medio se considera así también? Como un control de flujo de información. Estoy hablando de forma global. Capa del modelo así que se encarga de transporte bits. Física, al toque. O sea, ¿aplicación? No. Internet tampoco. Internet se encarga de enrutamiento. Red es lo mismo que internet, así que no. Ah, bueno. Red no pertenece al modelo OSI, no, obviamente. Y, pues, este... Acceso al medio no pertenece al modelo OSI, lo descarto. Y quedan estos tres. Y de estos tres... Ah, no. Internet es el que no pertenece al modelo OSI. Red sí pertenece. De estos tres, pues, el único que se encarga de transportar es la piscina. ¿Qué tipo de cable de código no tiene una computadora y un router? A ver, esa es una pregunta curiosa porque dentro del contexto de cables directos e indirectos, o cruzados, perdón, este... Yo tenía mi NIC para la PC y mi NIC para el switch. Pero el otro equipo que faltaba era el router. Y la configuración de este router, si nos damos cuenta, el switch está preparado tanto para recibir hosts o para recibir routers. Entonces, quiere decir que estos routers y estos hosts van a tener la misma configuración de NIC. Entonces, cuando yo configure un cable para estos dos... ¿Va a ser directo o cruzado? Ya me crucé yo. Va a ser... Es cruzado, ¿no? Acá ha habido un error. Sí, por eso. Es raro cuando bajas el marquero. Sí. Acá es un cable cruzado. Acá yo me equivoqué. ¿Ya? No es un cable directo. No puede ser un cable directo. Porque si nos damos cuenta, tiene la misma configuración ambos. Entonces, tiene que ser un cable cruzado. Porque tiene el mismo tipo de configuración. ¿No? Aquí está mal. Yo me equivoqué, ¿no? Lo siento. My mistake. Vamos a... Editarlo. Vamos a poner... Este... Cable cruzado. ¿No? Ahí lo vamos a dejar. Ya. Ese sí fue... Fue mi culpa, ¿no? Discúlpeme. Este... Vamos a ver... Vamos a ver por qué tanto se quedaron. Porque yo recuerdo que entre el primer y segundo puesto había una diferencia. O sea... Ya vamos a diferenciar. Vamos a arrastrarle uno a... Al primer puesto. Vamos a ver. A ver. Nueve. Porque el primer puesto me parece curioso que lo haya respondido como cable directo. ¿Qué técnicas se utiliza el cable UTP para ayudar a reducir los efectos de telefonía? Esto sí, este... Quizás no lo... No lo hubieran sabido a menos que hayan llevado... Este... La parte de línea de transmisión. Pero torciendo más los cables es donde se ayuda a reducir los efectos de telefonía. ¿Cómo lo podemos ver? Es que al momento de torcer un poquito los cables, este... Nosotros lo que estamos haciendo es como que dividir el cable en pequeñas partecitas. Cada vez más pequeñas. Y esas pequeñas partecitas, este... Generan pequeños campos, este... Electromagnéticos. Que no son tan grandes como si el cable fuera más... Más straight o más recto, ¿no? Este... Entonces, así es como... Como se reduce la diafonía, ¿no? Ya. Este... ¿Cuál es la función de la capa de enlace de datos? Este... ¿Proporcionar entrega de datos entre dos aplicaciones? No. ¿Proporcionar entre los datos... Formato entre dos datos? No. Eso se encarga de la parte de aplicación. ¿Prever el intercambio de tramas sobre distintos medios físicos? Eh... No. Porque solamente es entre un medio físico. ¿Ok? No entre distintos medios físicos. ¿Ok? Estamos hablando de Hub, por ejemplo. Utiliza todo como si fuera un solo medio. Eh... Switch, también, en la parte de dominio de colisión, es un medio en específico. Es dividido. ¿Ya? Y es el mismo medio. No entre... Entre medios diferentes. Ya puede ser un cable, que es un solo medio. O puede ser el aire, que es un solo medio. O puede ser una fibrática, que es un solo medio. ¿Ok? No diferentes medios. Y, luego, proporciona una entrega de datos de extremo a extremo de todos los hosts? No. Eso se encarga de TCP. TSP se encarga de hacer eso. ¿Cuál es el modelo OSI? La función es que proporciona la capa de red. Proporciona, este, los positivos funcionales. Un identificador de red único, que es la dirección IP. Eso está bien. Proporciona conexiones dedicadas de extremo a extremo. No. Eso se encarga de TCP. Transforma datos entre los procesos que se están ejecutando en los hosts de origen destino. No. Eso se encarga de la aplicación. ¿Controlar los datos del medio de la red? No. Tampoco. Este... La capa de red no se encarga. Solamente se encarga de enrotar. ¿No? ¿Dirigir los paquetes de datos hasta los hosts de destino en otras redes? Sí. Eso sí. Entonces, estos dos. En el modelo OSI, ¿cuáles son las funciones que proporciona la capa de red? Ah, ya. Es lo mismo. Ya, bueno. Acá ya lo... Hago una repetición. ¿Cuáles son las principales características de la capa de enlace de datos? A ver. ¿Generar señales étricas u ópticas que representan el 1 y el 0 en el medio? A ver. No. Porque, o sea, es un conjunto, ¿no? No específicamente esto. Esto se encarga... Es parte. Pero no es, digamos, la principal, ¿no? La principal de esta parte es la capa... Es específicamente la capa física, ¿no? La capa de enlace de datos es... Se da... Se relaciona usualmente... Principalmente en la capa 2. Estamos hablando de... De... De Ethernet, principalmente. Ethernet no hace esto. Lo que hace esto es el medio físico, ¿no? Este... Aceptar paquetes de capa 3 y decidir el camino, no. O sea, exacto. Protege el protocolo de la capa superior. En este caso puede ser Ethernet, ¿no? Puede ser Internet, mejor dicho. De ser consciente del medio físico, que... En este caso, claro. Pues porque consciente del medio físico... Estamos hablando de la tecnología Ethernet, en este caso. Y se utiliza en la comunicación. Sí, está bien. Esto puede ser, ¿no? Si no lo tengo claro, lo puede ser. Convierte un flujo de bits de datos en un código predefinido. No. Eso se encarga de la parte física también. O sea, lo principal... Quizás acá sí ya estaba un poquito ambiguo, ¿ya? Y bueno, mi afán de no colocarlo. O sea, que no sea tan sencillo tampoco. Quizás fue mi error. Pero... Este es el tema principal, ¿no? La característica principal que define el enlace de datos en realidad. Ya. Esto era lo que más... O sea, si bien es cierto... Estos... Los demás alternativos son parte. Este... Y ya les recordaré seguro por la ingeniera troncosa. Este... Pero... Esto de acá es la que más se acerta, ¿no? Es la que más acierta referente a esta parte del enlace de datos. Incluso hay gente... Hay personas que sí lo han respondido, ¿no? Entonces, me parece que está bien. Se va a diferenciar entre todas estas alternativas. Como es de respuesta única. Esta es la única que es la más... Este... La más principal, ¿no? Se podría decir de todas estas. Y finalmente, ¿ya cuántos son dominios de colisión? ¿Y cuántos dominios de broadcast? A ver. Vamos a ver la red. Escucha. No sé si puedo ver la imagen. A ver. Muy chiquita. ¿Se pudo ver en esto? ¿En las preguntas? Esta parte de la... De los dominios de colisión y dominio de broadcast. ¿Se pudo ver? Porque me parece que es muy pequeño. Sí se pudo. No se pudo ver, ¿no? Sí se pudo. No, sí se pudo. Sí se pudo. Miren. Acá lo que puedo ver es que es un hub, ¿no? Creo que yo tengo la imagen por ahí. Pero bueno. Acá es un hub y este es otro hub, ¿no? Y este es una red. Ya. Este es un router. Este router recordemos que divide redes. Y la red de este que pertenece a la interfaz sería por lo menos esta, ¿no? Y luego la otra red, la otra... El otro dominio de broadcast sería el de acá, que pertenece a la otra interfaz del router. Porque el router está separando dos redes. Entonces, este... O acá me he equivocado. Otra vez me he equivocado. Lo siento. Porque esto está conectado a un router. Y... Pucha, me equivoqué otra vez. Ah, su madre. Acá, ¿qué marcaron? ¿Quién marcó algo acá? ¿Qué marcaron? Por hacerlo rápido, me he equivocado. ¿Qué marcaron acá? ¿Amarcaron esta, la 6-1? ¿Quién hizo correcto esta? 6-1. No sé. Yo, por mi parte, marqué 4-1. Ya, pues. A ver. Porque la parte de... Ya, bueno. Debieron marcar... En la respuesta correcta, 6-2. Ya. 6-2 es la respuesta correcta. Y no 6-1. Pero se sacaban la parte de... 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 De colisión. Sí la... Sí la marcaban. La parte de colisión sí estaba bien. ¿Qué pasa? Si bien es cierto, en la parte de broadcast hay dos. Porque son dos, este... Son dos redes diferentes. Esta de acá. Y esta de acá. En la parte de... De colisión. Lo que dijimos, por ejemplo. El hub es que es un solo medio, ¿no? Tiene tres... Tres interfaces. Conectadas, ¿no? Una a Switch. Y otras dos a las PCs. Pero esto pertenece a un solo medio. ¿Ok? Seguro no se ve bien. Seguramente. En... En el Zoom. Ok. Voy a... Voy a abrirlo en... La imagen que yo... Yo la debo tener. Acá debe estar. Ahí debe estar. No sé si está. Acá no está. Pregunta dominio. Aquí está. Ya. Acá se va a ver perfectamente. Acá yo me equivoqué, ¿ok? El router le dije que se fuera dominio de broadcast, ¿no? Y acá hay un dominio de broadcast. Acá. Grandes. Y acá hay otro dominio de broadcast. O sea, tenemos dos dominios de broadcast. Con eso ya podían, este... De repente hacer una, ¿no? Y de repente ya hay... Hay otro que... Hay otro que tiene dos dominios de broadcast. Yo también me equivoqué ahí. ¿Qué pasa acá? El hub tiene un dominio de colisión completo. O sea, esto es como si fuera un solo medio. O un solo cable. Entonces acá vamos uno. Todo esto. Y luego vamos este otro. Que es dos. Con este son tres. Con este, cuatro. Con este, son cinco. ¿Y qué pasa acá? Que es un hub también. Este es otro. Son seis. Entonces, en total tendríamos seis dominios de colisión. Y dos dominios de broadcast. ¿Ok? Y esa era la respuesta, pues, ¿no? Esa era la respuesta. Y lo siento si... Si, pucha, no lo encontraron. En todo caso voy a revisar las respuestas. Para ver, este... Ahí, ahí voy a decirles quién quedó en primer lugar. O voy a... Voy a anotarlo, ¿no? Pero ya más o menos lo importante es que puedan aprender, este... A distinguir esto, ¿no? Mis... Acá. Mío. Ya está. ¿Ok? Y este... Para el siguiente no voy a cometer este tipo de error, ¿ya? Voy a preparar mejor el cuestionario. Voy a revisarlo dos veces. ¿Pero qué les pareció? Muy complicadas preguntas. Este... ¿Creen que... Quizás deberías hacer preguntas más directas? De repente. No sé. Más prácticas. Porque quizás muy poco... Muy poco para pensar. Lo puse. ¿Qué opinan? De todo bien. Solamente da un poquito más de tiempo. Ok. Ya. Voy a poner un poco más de tiempo. Entonces. Ya. Bueno. Ya para finalizar. Porque ya está meses tarde. Para que no... No tener mucho tiempo. Este... Ya terminé de... Problema. Voy a instalar. Me reconoce la imagen. Le pongo next. Y acá ya me voy a poner... Un problema de instalar. La vamos a instalar. La vamos a poner finalizar. Ok. Ya se... Se creó. No. Disculpa. ¿Qué realizaste? Porque yo también tengo ese problema. New template. No. Ajá. Acá en new template. Le puse en next. Le puse acá en switches. Y acá le puse en Kemu. Le puse en install. Y acá le doy next. Y acá me reconoce automáticamente la imagen. Eso es lo que tiene que pasar. Reconocer la imagen. No, no, o sea, ¿qué realizaste para solucionar el problema? Porque yo recién lo estaba tratando de instalar y... Lo primero que hice fue venir acá a poner Edit, Virtual Network Editor, y voy a restablecerlo a fábrica, ¿no? Acá colocamos a Restore Default y cerramos, cerramos todo. Luego desinstalamos GNS3 y lo vemos instalar, ¿ya? Se supone que acá en el VMware ya va a tener la Virtual Machine, ¿no? Se supone que ya lo tienes. Y luego al momento de reinstalar, ya obviamente sin descargar la Virtual Machine, vamos a dar acá en Help, en el Wizard, nos van a aparecer las preguntas, ¿no? Entonces le damos Next, Next, y acá tiene que haber conexión del localhost. Hace rato no tenía, parece que se había crasheado el GNS3, ¿no? Y acá tiene que aparecer texto de VMware y eso, ¿no? Le das Next y finalizamos, ¿ya? Y esto tiene que estar en verde, ¿ok? Ya, si no puedas, me avisas. Esta semana también estuve ayudando a uno de ustedes que me preguntó si podía ayudarle con ese tema. Y normal me avisan, ¿ya? Yo me busco un tiempito de 15 minutos, 10 minutos, media hora para ayudarlos a instalar. Porque esta imagen sí es muy importante. Porque esta imagen nos va a permitir ver cómo funciona un switch en la vida real. Este, porque simula bastante bien lo que es un switch, ¿no? Vamos a abrir un proyecto. Este, STP, ¿no? Este proyecto lo abrimos y entonces vamos a meter acá un switch. Ah, ya, no me gusta este nombre que tiene. Lo que vamos a hacer es configurar esto acá. Configure template y vamos a poner name, vamos a ponerle SW1. Bueno, SW no más, ¿ok? Y cosa que acá se va a conviar el nombre de un name, que va a ser este SW y le va a poner acá un identificador. Puede ser 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ves? SW1. Si yo coloco esto, me va a ser SW2. Y otra cosa que tienen que hacer, no me estoy olvidando, tienen que entrar a template también. Configure template y le dan acá a este network. Este, estoy hablando. Acá, a RAM. Y le dan simplemente 600, ¿ok? Es suficiente con 600. No necesitas más. Si se dan cuenta, 600 es bastante bien. 600 MB le va a jalar mucho RAM. Solo con dos o con tres switches. Entonces vamos a intentar replicar lo que nosotros teníamos, ¿no? Teníamos tres switches. Este, y vamos a, pues ya parece que otra vez la vamos a determinar. Es que estos temas son realmente bastante extensos. Y eso es que estoy tratando de explicarlo lo más rápido que puedo. Pero que se entienda, ¿no? Esto vamos a colocarlo así. Esto también vamos a colocarlo así. Vamos a colocarlo hasta acá. Vamos a colocarlo. A ver. O sea, usualmente lo que yo hago, una recomendación, es colocar puertos que tengan los dos mismos nombres, ¿no? Por decirlo, Ethernet 0 con Giga 0. Entonces, si yo coloco aquí, por ejemplo, el 1, 1, acá también que sea el 1, 1, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Al momento de identificar los enlaces. 2, 2, 2, 2. Y acá, por ejemplo, 3, 0. Y acá que sea acá 3, 0. Ok. Y acá es Ethernet 0 con el 0, 0. Y ahí tenemos todo. Lo que vamos a hacer es encender todo. Ok. Y lo prendemos. A ver. ¿Cuál es el funcionamiento de un switch? Este switch ya no es como este de acá. Este switch tiene la misma funcionalidad que este. Que este switch, este... Por defecto de GNS3. Pero este switch de acá es configurable. Porque este switch yo le puedo abrir su CLI. Hago doble clic o pongo este... Pongo... Console. Y se va a abrir su... Mi putty, lo que tenga, ¿no? Ay, Dios. ¿Cómo está cochinada? Se abre. Bien, ya. Lo instalé. Lo instalé por casualidad. Al momento de re-instalar, lo instalé con Solar Putty. No les recomiendo Solar Putty. Es muy malo. Es muy, muy malo para estos temas. Prefiero Putty mil veces, Putty solo. Porque es más rápido. Esta cosa se demora un montón. Y es muy tedioso estar esperando que se abran las ventanas. Pero no hay otra. Hay que esperar nomás. Va a bootear el iOS dentro de GNS3 Virtual Machine. Y acá se va a activar. Si se dan cuenta, ¿no? Acá está la topología. Y aquí están todos los nodos. SW1, SW2, SW3. Y el switch que hemos puesto que lo vamos a botar. Este switch no nos sirve. Estos son los switches que vamos a utilizar. Y si nos damos cuenta, son switches que son configurables. Es como si fuera un router. Solo que tiene el CLI parecido a un router. Un tweet, ¿no? Bien. Y entonces, este... A ver. Vamos a comenzar a capturar un paquete. Vamos a comenzar a capturar. Ok. Y por acá van a pasar este paquete. Por acá van a pasar paquetes cuando los routers están encendidos. La ventaja que tienen estos switches es que no necesitas prender los enlaces. Porque los enlaces están activos por defecto. Ok. Los enlaces están activos por defecto. Estos dos ya están comenzando en VR Frame sin necesidad de que tú le hagas no shutdown. Como en los casos de los routers. Los routers tienen que hacer el shutdown. Y no shutdown. Vamos a ver si ya se encendió. Ya. Este es el SW1, SW1, SW1. Ya. La única ventaja que tiene Solar Putty es que se ponen pestañas. Y Putty, bueno, tiene que estar ventana por ventana, ¿no? Pero la desventaja muy molesta de esto es que esté muy lento. Muy lento. Abre este terminal. Demoró un montón en abrir. Que no aparezca la respuesta. Ah, ya. Ok, ok. Ya, ok. Voy a hacer eso. Demoro un poquito en iniciar. ¿Qué ha pasado? Ya, bueno. Y les voy a dejar el PPT para que lo vayan leyendo repasando. Lo único que faltaría sería el tema de Vila, ¿no? Que no es un tema tan complicado. El STP, Spanity Protocol, es lo más complicado que hay de esta parte. Estos puertos vamos a ver acá. Pueden leer cuáles son las descripciones. O de qué se encarga cada uno de estos puertos. Y cuáles son, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, ¿no? Y al final hay una relación con RCVP, ¿no? Que es como la evolución de Spanity Protocol. Para algo que es mucho más rápido. Lo que pasa es que Spanity Protocol pasa por diferentes fases. Cada uno de estos puertos, ¿no? Y tienen fases intermedias. Las cuales son listening y learning. Y las fases finales son blocking y forwarding. O sea, un puerto está bloqueado o está en forwarding. O sea, está encendido enviando frames. O está bloqueado de Yen. Y luego cuando existe algún cambio en la topología. Por ejemplo, puedo cambiar la prioridad de un switch. O puedo añadir un switch nuevo a la red. Entonces, esos cambios topológicos lo que hacen es hacer que los puertos pasen por estados intermedios. Puede ser listening o learning. ¿No? Acá ya está comenzando, ¿ya? Ya está iniciando. No sé si alguno de ustedes llegó a iniciar. Es un switch igualito como funciona el otro. Solo que esto tiene más funcionalidad. Principalmente por la funcionalidad de Spanity Protocol, ¿no? No sé si el profesor este día les va a pedir esto. Usualmente lo que hace es pedirles en el Packet Tracer. El Packet Tracer es mucho más sencillo el tema de Spanity. Pero no se puede configurar tanto. Y a veces hay cosas que se hace, se bloquea el Packet Tracer, ¿ya? Para cuando hacen una red muy grande, ¿no? Esto es mucho más estable, mucho más robusto. Pero, este... Las ventajas es que consume mucho RAM. Ajá. Pero ya pueden practicar acá sin ningún problema. Todo es la cuestión de Spanity. Pueden ver, este, cuáles son los estados de los puertos. Pueden verificar con los shows eso, ¿no? Ya, ya estás. A ver. Ya, ok. Ya. Ya, ok. Ya estoy en el switch adentro. El switch es un recaso. Este switch... Vamos a ver si ha comenzado a enviarse paquetes ya. A ver. Sí, miren. O sea, Spanity Protocol hace todo solo. ¿Ok? Él simplemente va mandándose este... En este caso, ¿qué enlace estamos viendo? Estamos viendo este enlace de acá. Entre este switch 1 y switch 3. Y Spanity Protocol le manda ciertos parámetros, pues, ¿no? BPDU, como dijimos, ¿no? El root identifier, o sea, está mandándole su prioridad y su MAC. Y está mandando acá el costo para llegar al root. ¿Quién es el root? Usualmente todos los... ¿Cómo verificamos eso? No, no sé. Usualmente todos los switches tienen la prioridad, se va a decir. Este, acá, cuando estamos en este modo, que es un modo usuario, creo que se llama así, modo usuario, podemos entrar en modo privilegiado. En modo privilegiado ponemos enable, o sea, habilitar, ¿no? Enable. Y entramos a un michi, ya no entramos a un mayor que. Y este michi nos va a decir que estamos en el modo usuario. En este modo usuario, privilegiado, en este modo podemos hacer shows. Shows. Y entonces, este, lo que nos queremos hacer es show, pues. Un show de pero de Spanning Dream. ¿Ok? Y entramos. Y acá nos van a dar todos los parámetros que estamos en Spanning Dream. Si nos damos cuenta, acá el puerto 111, el giga11, ese que está bloqueado. Y los demás están en estado forwarding. ¿Dónde está el giga11? 111, perdón. Estamos hablando del switch1. O sea, que este de acá está bloqueado. ¿Ok? Coincidentemente con el diagrama que hice, ¿no? Este de acá. Este de acá. O sea, está así. Este está bloqueado. Y este de acá está forwarding. Y no sé si este es el root. Ahorita lo voy a verificar. Pero vamos a ver quién es el root, ¿ya? Acá dice priority, ya. Esto. Y su address es la 00. Vamos a ver el C2. Enable show span. Sí, me están siguiendo más o menos lo que te ha dicho, ¿no? Bueno, en este caso, el switch2, todos están en forwarding. Y acá dice, mira. This switch, this bridge is the root. O sea que este 2 es el root. Tal como está acá. ¿Y por qué es el root? A ver, vamos a ver su MAC. Su MAC address, la prioridad es la 3276.9. Aquí la prioridad es 3276.9. Es la misma. A ver, vamos a ver esta. Enable. O sea, en show span. Y automáticamente se pone show span entry. Y la prioridad es la misma. Y acá no dice que es el root. En la acá sí dice. El 2 es el root. Ok. El 3 tiene la MAC 2299. 35. Hasta acá es igual. Y acá también seguro. ¿Ya ven? Es igual. Es obvio porque es el mismo fabricante, ¿no? La MAC es la misma. Y vamos a ver los últimos. 5A00. 5A00. ¿Y este también? 5A00. ¿Y cómo determinado quién es el? 5A00. 5A00. Curioso. Ah, ya. Ah, ya, 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 ya. Está bien, pues. Estoy leyendo mal. Es que este es el root ID. O sea, este es la dirección de ADES del root. ¿Ok? Y el de bridge ID es diferente. El bridge ID es el único para cada router. En este caso, de este, perdón, de este switch, es esta su dirección MAC. Con esta prioridad. Y de este switch es, acá tiene que ser igual, ¿ven? Como él es el root, tiene este de acá. Pero este es el que le pertenece a él. Y él ha sido designado como root. Que es el 5A00. Y aquí, él, el switch 3, lo reconoce al switch 2 como root. Porque tiene su address, que es la menor. Y lo compara con la suya. Y la suya es F6. Y el de él es 5A. O sea, que el de acá, el de switch 2 es menor. Ya me entendieron, ¿no? Ahí sí se ve claro, ¿no? Estos son los datos que tiene del root. Estos también son los datos que tiene del root. ¿Ok? Y el BridgeID es único para cada switch. Entonces, así es como se compara, pues, ¿no? Acá, en el GNS3 ya se puede ver más, este, este... En el Wireshack se puede ver mucho mejor cómo hacen las comparaciones, ¿no? Este... Acá eso ya lo pueden analizar ustedes, ¿no? Para que tengan curiosidad, ¿no? BridgeID System, que es el único, porque es VLAN1. Este, ya lo van a entender, VLAN1. Todos los... Por defecto, todos pertenecen a la misma VLAN, que es la VLAN1, ¿no? Y el BridgeID, sí, el... Este es la MAC, pues, ¿no? Este es el identificador de cada uno de los switches. Y estos son parámetros por defecto, ¿no? HelloTime, o sea, que se está enviando cada dos segundos. Un decir, este... Un hola, algo así. Un forward delay, o sea... Este sí ya me ha... No me acuerdo bien. Este tiempito sería cuestión de averiguar. Creo que este es más hecho, o sea, es este... El tiempo máximo hasta que considerar un enlace como caído, ¿no? Y ya... O sea, así es como se identifica, ¿no? Y ahora, ¿cómo se configura esto? Se puede configurar. Por ejemplo, yo no quiero que el switch2 sea la raíz. Yo quiero que el SW1 sea la raíz. Y para eso lo que tengo que hacer es configurar su prioridad. Porque la MAC no se va a poder cambiar. Entonces, si lo recordamos, lo que es más importante en realidad es la prioridad. Porque si tiene una prioridad menor, una prioridad menor en el BridgeID, entonces se va a elegir como... Este... Como root. Y tiene que ser un múltiplo de 4096. Ya para terminar, ¿ya? Vamos a configurar eso. Y para configurar tenemos que entrar al modo de configuración global. Que es configure terminal. Configure. Y acá vamos a configuraciones. Y vamos a poner SpanningTree. VLAN 1. Porque todos pertenecen a la misma VLAN. Priority. O sea, vamos a cambiar la prioridad de este switch. 1. Que quiero que sea raíz. Vamos a ponerle... No sé. A ver. Acá me dicen BridgePriority en incrementos de 4096. Entonces ponemos 4096. Digamos enter. ¿Ok? Ahora esto ya cambió su prioridad. Su prioridad antes era 32. Y ahora vamos a colocar... A ver. Control Z para regresar al modo privilegiado. Y vamos a colocar... A ver. Show SpanningTree. Y nos damos cuenta que ahora hay un... Este GIGA001 está en un modo diferente. Ya no está en un... En un estatus de bloqueado. Como aparecía acá al inicio. ¿Ok? Y antes el 1.1 estaba bloqueado. O sea, este puerto de acá. Este puerto estaba bloqueado. Ya no está bloqueado. Ahora lo que está es en modo Listening. Este modo es un modo transitorio. Y este modo significa que el router... O en este caso, perdón. La interfase. Está escuchando los... Los BPDU que le están llegando ya que ha habido un cambio en la topología. Entonces, luego lo que va a hacer es pasar al siguiente modo que es Learning. Y este Learning va a estar aplicando el algoritmo para poder hacer los cambios respectivos. Ya sea estar... Regresar a su modo blocking o entrar a modo forwarding. ¿Qué va a pasar? Como este ahora va a ser el... Este switch ahora va a ser el root ID. Perdón. El root bridge. Ahora va... Todos sus puertos tienen que estar en modo forwarding. Porque van a ser puertos designados. Está como vimos acá, ¿no? Todos los puertos del root pertenecen a puertos designados. Entonces, todos estos van a estar activos. Ahora ya no van a estar bloqueados. Si podemos verificar el DSBW1. Vamos a ver. Vamos a poner Show Spanity de nuevo. Y tenemos que ver que todos estén efectivamente forwarding. Al principio estaba bloqueado porque este no era el root. El root era este. Ahora, ¿Quién va a ser el root? O sea, como este tenía la MAC menor que este. Yo asumo que el de acá va a ser el puerto que está bloqueado. El Giga 300. El Giga 300. A ver, vamos a ver si no me equivoco. ¿Cómo va a cambiar la topología? Ahora vamos a verificar. A ver. No. No puedo ver más. Más puertos. Me faltan puertos. No puedo verificarlos. Acá solamente me está mostrando hasta el puerto 1.3. No me está mostrando el puerto 3.0. Ya. No tengo un problema. Bueno, no puedo verlo. Voy a sacarlo, ¿ya? No sé por qué no. Me van a disculpar. Y ya después veo cómo lo arreglo. Vamos a ponerlo en un puerto más cercano. Por ejemplo, 1.0. ¿Ok? Y ahora va a entrar un modo que te voy a estar escuchando. Vamos a ver. 1.0. Aquí está. 1.0 está en modo bloqueado. ¿Ven? Obviamente porque este puerto es el que tiene que estar bloqueado. Ya que hacer una comparación entre este switch y este switch de acá, el que tiene menor MAC va a ser este. Ya que ambos tienen la misma prioridad. Si me están siguiendo. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces este va a estar bloqueado. Y listo. Así es como funciona Spanning Tree. Si se dan cuenta, ahora el camino disponible para que envíe mensajes de PC1 a PC2 va a ser por acá. Porque este es el root switch. ¿Ok? El root bridge. Y eso sería todo. ¿Ok? Respecto Spanning Tree. Ya a la siguiente vemos VLAN y vemos este, de arranque vemos este IP. ¿Ya? Ahí ya nos quedamos porque ya son a 6 meses. Ya igual la clase está grabada. Ya después es que nos lo revisan. Y si tienen alguna pregunta, consultenme y avisan, por favor. Eso es todo, chicos. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Por si acaso. Ahí está todo el tema para que lo revisen, ¿no? No los escucho. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta, chicos? Ya, pues, este, voy a asumir que sí, espero que sí. Estudien este tema de Spanning Tree. Es un tema bastante teórico. No es tan complicado cuando ya saben cómo funciona el switch. Y recuerden que este tema de Spanning Tree es bien importante porque usualmente siempre suelen preguntar. En preguntas de certificación y cómo funciona. Más que nada lo principal es entender la necesidad y cuál es el funcionamiento, ¿no? Y averigüen un poquito del algoritmo STP, pues, ¿no? Cómo es que transforma este bucle en algo suelto. En bracitos, ¿no? En arbolitos. Así sueltos. Sería interesante que lo hagan. Ya. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y gracias, pues, ¿no? Entonces ya me paso a retirar. Ya voy a hablar un poco en julio, voy a ir a consultar, me avisan. Y nada. La siguiente va a haber otro quiz y estudien, pues. Eso sería todo. Muchas gracias, chicos. Eso, chicos. Muchísimas gracias. Agradecer también a David por esa predisposición y brindarnos el día de hoy la tercera sesión del taller, ¿no? Bueno, chicos, en nombre del Centro Cultural, les agradecemos también a ustedes y será hasta la siguiente sesión, ¿no? Gracias, David. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.